Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Servicios que vuelan de nuestras alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Voy con María, que está en vivo con nosotros. Hola María, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Bienvenida. ¿De dónde sos vos? De Montevideo, Uruguay. ¡Ey, bienvenida! Soy la uruguaya. Me encanta. La bostera uruguaya. La bostera uruguaya. Bueno, bienvenida, uruguaya. Bienvenida y queremos escucharte. Bueno, te cuento. Yo he tenido muchas parálises de sueño, pero una fue de día. Yo me había acostado a hacer la siesta, así. Y, como se dice, empecé a quedar, ¿viste? El cuerpo que queda paralizado. Sí. Empecé a ver mi cuarto. Toda la luz que entraba de afuera, en plena tarde de verano. Y empecé a ver a mi abuela. Mi abuela murió. Y vi que se iba acercando y yo decía, hola, abuela, ¿cómo estás? Pero de golpe digo, pero usted no es mi abuela. Empezó a deformarse la cara. ¡Uy, Dios! Entonces yo digo, como yo creo, empecé, ay, por favor, Dios, que esta no es mi abuela. Y empezó a acercarse así y empecé a que me faltaba el aire. Una cosa tan fea, pero tanto que pedí que me desperté de esa. O sea, que tuviste una experiencia muy extraña con parálisis de sueño y una, llevándolo al tema paranormal, una entidad diabólica u oscura que tomó la forma de tu abuela y te quiso engañar. De mi abuela, y sí. Y después tuve otra. Sí. Te la hago corta. Dale, sí. Bueno, después en otra era la casa de mis padres. Yo estaba como si hice acostada, también de día. Mi mejor amigo murió. Ahogado y eso. ¿Viste la película Depredador? Sí, la de Schwarzenegger. Sí, que queda transparente el bicho ese. Sí. Bueno, se fue acercando así, se veía los ojos claritos de mi amigo y la forma, la cara, todo así, y que las manos de él me agarraban el cuello y me ahorcaba. Una cosa así y de vuelta yo luchando para despertarme, porque yo veía todo, veía todo mi cuarto, pero no, como se dice, no podía hasta que en una me desperté. Claro. Pero era clarito los ojos de mi mejor amigo, así, toda esa forma, como viste Depredador, lo mismo, era toda la silbeta. Qué bárbaro. Gracias, gracias María por tus historias. Me dieron miedo las dos. Te mando un beso. Bueno, que pases bien. Chao. Gracias, que pases bien, así abrimos con María, la uruguaya, ¿eh? A todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas, 11-27-84-1073, es el WhatsApp paranormal, para hablar en vivo con nosotros esta súper noche de jueves, 11-27-84-1073, está Graciela en vivo. Hola, Graciela, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bienvenida. Te escuchamos, Graciela, escuchamos tu historia. Bueno, yo te voy a contar lo que me pasó, no sé si es algo paranormal, pero fue algo de una presencia, el día que falleció mi mamá, yo estaba a los pies de la tumba de mi mamá, con mi esposo, en ese momento de dolor, y bueno, digamos que es un momento trágico, por así decirlo, y de repente vino una persona por mi derecha, vestida con toda la ropa, con toda la ropa de la gente que trabaja en el cementerio, pantalones, con todo el uniforme, pasó por el lado mío, me agarró del hombro y sin decir una palabra me hizo como el ok, como que está todo bien. Yo pensé que era una persona que estaba, que eran los que enterraban, los que ponían el féretro, bueno, junto a los pies de la tumba de mi mamá, y seguía lo loco que era un domingo a las 10 de la mañana y había venido con una botella de cerveza, tomaba un trago de cerveza y decía todo, me miraba a mí, ponía todo ok, y donde estaban enterrando donde mi mamá le ponían todo ok. Bueno, pasó esa situación, yo pensé que era alguien de ahí, me fui con mi esposo, con mi amiga que estábamos, y le dimos sepultura a mi mamá y nos fuimos a la semana, cuando yo vuelvo, viste, cuando vos querés encargar, viste, la cruz o lo que vos quieras encargar para la tumba de tu familiar, viste. El chico que se llama Alan, le digo, Alan, yo te quiero preguntar una cosa, y me dice él, yo sé lo que me vas a preguntar, y le digo, no sé qué es, y le digo, ¿quién era la persona que estaba ese día? Me dijo, no sé quién es, me dice, porque esta persona, Alan, ya de familia, esto se pasó en el cementerio de Morón, y me dice, nosotros, toda mi familia, atendemos todo lo que es el cementerio de Morón, dice, y conocemos a todos los empleados, y esa persona no era de acá, le digo, pero pasó eso, viste, me miraba a mí, es más, yo me fui, ya nos retiramos de sepultar a mi mamá, y esa persona quedó a los pies de la tumba de mi mamá, tomando esa botella de cerveza, y diciendo todo ok. Esto es así, porque mi mamá era semidiscapacitada, de una pierna más larga que otra, y cada vez que yo me iba, ella no podía caminar mucho, cada vez que yo me iba de mi casa, ella me decía, déjame una cervecita, mi mamá se llamaba Catalina, decía, déjame una cervecita, y ella, viste, por sus olores que tenía, lo tomaba como analgésico, y siempre aparecía la cervecita en la cocina, pero se la había tomado toda, y yo creo, es el día de hoy que yo voy a llevarle flores a mi mamá, y siempre llevo una cerveza, la destapo, tomo el primer trago, y después lo otro, lo tiro arriba de la tumba de ella, eso es un ritual que siempre hago, y lo que me comentaba Alan, que me dice, seguramente es tu mamá que te estaba diciendo que estaba todo bien, porque yo recuerdo, tengo esa imagen que esa persona me decía, me decía, ok, una persona real, pero no sabemos quién es, no sabemos quién fue, no pertenece al cementerio, ni nada, fue lo más fuerte que yo pasé en los últimos años, ella falleció en el 2016, y la otra cosa que a mí me pasó anteriormente, fue que yo, donde vivía en la anterior casa, cuando falleció mi abuela, mi abuela tocaba la puerta siempre para avisar, en un PH, de una forma especial, o sea, y a la semana que había fallecido mi abuela, yo tenía nueve años, mi mamá lo escuchó, y yo también lo escuché. Ay, Dios mío. Esas fueron las dos situaciones, digamos, con la muerte referidas que yo lo viví. En primera persona. Yo, hoy un día, tengo mucho respeto por mi mamá y por eso, y respeto esa situación porque la viví yo. Claro, claro. Entendés, estuve mi marido presente también, y mi mejor amiga, y vimos, y siempre con Alan, el chico que cuida la sepultura, decimos, él me dice, vos no sabés las cosas que pasan acá. Me dice, yo a veces voy a una bóveda y siempre suben a un tango, y ahí está enterrado un hombre que cantaba tango, ¿viste? Es espectacular. Es espectacular entender a la muerte, sobre todo cuando uno ha perdido a alguien, como un paso, ¿no? Y como que las personas siguen estando de otra manera, se transforman. Sí, sí, sí. Y yo creo totalmente eso bajo otra energía, pasan a otro plano. Bueno, tanto es así, yo vivo donde la casa la compartíamos, la casa mía, ella estaba viviendo conmigo. En este momento estoy hablando de la habitación que ahora yo la adquirí como mía, y es como que uno tiene que pedirle permiso y respeto, porque lo que cambia es una energía. Lo que cambia, digamos, a ver, el envase nuestro ya tuvo su vencimiento. Y digamos, siempre me decía algo, que nosotros nacemos con fecha de nacimiento y de vencimiento. Yo vengo de familia húngara, ¿no? Y las convicciones de allá de Europa, de Hungría, digamos, tienen otra forma de pensar. Gente que pasó por la guerra. Sí, claro. Gente que comió raíces, que tiene mucho respeto con la muerte. Sí, entonces, puede ser lo más fuerte que pasé yo. Graciela. Pero con respeto. Gracias, gracias. Gracias por contarlo, te mando un gran beso. No, a ver, te estamos dando este espacio para transmitir esto. Gracias, hasta la próxima. Gracias, chau, chau. Chau, un beso. Ahí estaba Graciela, ¿eh? Hola a todos, hola a todos y a todas. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos hasta las 12 de la noche en nuestro ritual radiofónico de la Pop 115 en este superjueves, 3 de agosto del 2023. Acordate que mañana viernes no estamos, ¿eh? Mi fin de semana de radio es viernes y sábado. Mañana viernes a la noche hay música acá en la Pop. El sábado está Pampita... Pampito. No, Pampito no. El sábado está Pampito y Barbie. Cualquier cosa. El sábado está Pampito y Barbie a la noche. Si estaba Pampito el sábado, venía yo también, ¿eh? El domingo volvemos. El domingo a las 9 de la noche. Nosotros vamos de domingo a jueves. De domingo a jueves. De 21 a 0 en la Pop 115. Para hablar conmigo en vivo, 4-535-4204. 4-535-4204. Ese es el directo de la Pop. El WhatsApp paranormal. Agendanos, por favor. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. En audios o escritas. Si tu historia es más larga, la podés mandar por correo electrónico. Otrasnoche-paranormal-arroba-gmail.com. Hay más historias. ¡Ey, Héctor, buenas noches! Te habla Daniel de Banero Argentino, Uruguay. Esto que te voy a contar pasó en Montevideo. Por allá, por el 90, 91. Yo tenía 18 años o 19. Estábamos con una chica en Parque Rodó, Montevideo. En una, como un morro ahí, atrás del teatro de verano. Y una zona muy linda, muy pintoresca, muy romántica. Estábamos con la chica ahí, tirados en el pasto, mirándose al cielo, charlando. Esto era de noche, era tarde. 12, 1 de la noche. Era tardísimo. Y de repente, los dos mirándose al cielo y charlando. Éramos unos chiquilines, ¿no? Y de repente vivimos como una estrella, porque me pareció que era una estrella. Como que se agrandó porque se acercó lentamente. Se acercaba lentamente. De repente, eso duró como 6 segundos. Fue bastante. Se achicó de golpe y se fue hacia un costado, hacia la izquierda y desapareció. Quedamos los dos de cara. Es más, yo pensé que hasta lo había imaginado. Y le digo, ¿vos viste eso? Y ella me dijo, ¿vos también lo viste? ¿Qué viste? Le digo yo. Y me relató esto mismo, porque yo dudaba hasta de lo que había visto. Entonces, al ser dos personas que lo vimos, dije, está, esto fue real. Esto pasó. Y siempre dijimos, está. Yo siempre creí como vos, que no éramos los únicos en el universo. No, no. No estamos solos. ¿Está? Esa fue mi experiencia, nuestra experiencia con esa chica. Y no dudo que esa ha sido una nave. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Buenas noches. Buenas noches. Paranormal. Bueno, quería contar una experiencia que tuve. No sé si es paranormal o alguna ilusión óptica. Bueno, yo hace ya varios años, cuando me separé, ya esto más de 15 años. Desde la cocina de mi casa se podía ver la habitación, mi habitación en ese momento. Y veo reflejado sobre la pared, digamos, lo que es la cabecera de la cama, una especie de luz, como un raso, pero blanco, que pasó rapidísimo. Me asomo a una ventana a ver si el vecino que tenía un reflector en ese momento era el causante de esa luz, que era la causa del viento y demás, el movimiento cortina y demás. Hiciera ese efecto, pero no, la luz del vecino no daba la ventana, digamos, de la habitación. Así que, bueno, quería contarles ese suceso que tuve hace varios años. Y también, bueno, sentí voces que me llamaban por mi nombre y todo esto se dio después de haberme separado, como decía, ya hace más de 15 años, precisamente. Buenas noches. Muy bueno el programa. Alejandro de José C. Paz. Hola, paranormales. Paso a relatarles mi historia. Yo era joven, tenía tres chicos. Por problemas conyugales, dormía en la habitación de los chicos. Y mi marido en otro dormitorio. Esto fue en el año 1993, cuando no existían los celulares. Ocurre que ya me había quedado sin el despertador, se había roto. Le comenté a mi suegra que no sabía cómo hacer para despertarme. Al otro día, para ir a trabajar, mi suegra, una señora que curaba gente, tenía un nivel terrible como sanadora. Me dice, bueno, vos no te hagas problema. Le hablás a las almitas del purgatorio y le pedís, por favor, mañana despiértenme a tal hora y ellas te van a despertar. Me quedé con eso, la misma noche que me voy a dormir, hago lo que me dice y después de las seis de la mañana escucho una voz de hombre que me llama por mi nombre. Miro el reloj a las seis, como lo había pedido. Corrí a la otra habitación para preguntarle a mi marido si él me había llamado, pero estaba profundamente dormido. Gracias por permitirme compartir con ustedes. Esta historia es real, pero nunca más pedí que me despertaran. Hola Héctor, hola Mesa, buenas noches. Ayer te había mandado un mensaje con tema de velas y olor a flores. Bueno, te comento. En la casa de mi cuñado estábamos en un día domingo, almorzando en familia, de familia numerosa. Él sentado a la cabecera de la mesa, en su comedor grande, y era verano, tenía la puerta abierta, quedaba al patio trasero. En eso que estábamos comiendo, charlando y riéndonos, él se para de golpe y con cara de susto mira a todos y se va hacia afuera por esa puerta. Al instante que él sale afuera, se siente que tose y como que toma un aire profundo. Claro, se había ahogado, se había ahogado con comida. En ese mismo instante que él vio la bocanada de aire, no había viento ese día. Se hacía calor, pero todos sentimos una ráfaga de viento, de brisa, que entró por la puerta hacia el comedor con olor a flores, que no distinguimos si era olor a rosas, olor a quién. Era olor a flores, prácticamente. Acompañado del olor, cuando uno apaga la vela, que sale el humito, que sale ese olor característico de la vela recién apagada. Bueno, ese olor sumado al olor a las flores. Eso fue el primer caso. El segundo caso fue en una remisería que estaba trabajando. Yo estaba por salir de viaje, me quedé parado hablando con la coordenadora en el umbral de la puerta y vuelvo a sentir esa aire, esa brisa, con olor a flores y olor a vela apagada. Yo le dije a la coordenadora, ¿sentís? Sí, es olor a flores y olor a quemado, me dijo. Sí, es olor a vela, a vela apagada. Digo, algún espíritu cargándola, digo, anda por acá, por la zona. Yo hacía poco que estaba ahí y no sabía que en la pared contigo al escritorio de la coordenadora había un cuadro de un señor, que yo pensé que era el dueño, y no. Era un ex empleado, o sea, un ex chofer de la agencia, muy amable, muy querido, muy respetuoso, querido por todos los clientes que había fallecido. Bueno, ese cuadro, después que sentimos esos olores, ese cuadro apareció girado hacia un costado. Obviamente, cuando lo cuelgan, lo cuelgan derecho. Después, a la semana, la dueña, ese cuadro, lo guardó en el cofre donde guardaba todos los papeles. Si tiene algo que ver con O, no sé. Lo que yo quiero saber es qué significa, o qué significaría sentir ese olor a flores con el olor a velas apagada, el olorcito a la vela cuando se apaga. Gracias, buenas noches, y siempre lo sigo. Gracias, loco. Olor a flores, por lo que uno fue aprendiendo en esta década de hacer este programa, siempre es algo positivo, ¿no? Cuando sentís, cuando podés oler a flores en un lugar donde no hay flores, donde están las ventanas cerradas, donde, como vos contabas, no había nada lógico, por lo cual el olor que invadió el lugar tenía que ver con flores, tiene que ver con una presencia positiva. ¿De quién? Bueno, algunos te dicen de figuras sagradas, como la Virgen, pero otros hablan de seres queridos, ¿no? El olor a flores, un ser querido que está cerca. Y acá hay que abrir un paréntesis para entender que cuando decimos que está cerca, ¿a qué se refiere, no? Porque uno lo juzga y lo describe con las limitaciones de los cinco sentidos físicos. Ninguno de nosotros se murió y volvió para contarnos cómo es, cómo es interactuar desde el otro lado. Así que entendemos que es una de las maneras de poder percibir la presencia de alguien que ya no está. Está Daniel en vivo por teléfono. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Andas bien? Bien. Te llamo Canelones, Uruguay. Ey, bienvenido, Daniel. Gracias por estar con nosotros. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, te cuento. Esto que les voy a contar ahora, le pasó a mi hijo, hoy él tiene 12 años. Pero le pasa desde muy pequeño, desde que empezó a hablar, le han pasado cosas y él veía cosas. Un día estamos yendo a un cementerio parque, y este cementerio parque no se ven lápidas, se ven placas en el piso. Vas en el camino, ves para el costado lindo, lo único que ves es este. Pero en el fondo allá había una pérgola. Es muy común que cuando hay un entierro se pone una pérgola y se hace una sepultura. Pero solamente estaba en la pérgola. Nosotros íbamos al fondo del parque, del cementerio parque, a ver a la abuela de él, ¿no? Entonces, cuando pasamos frente a la pérgola, Agustín, que tenía 3 años, dice, papá, la nena está llorando. Papá, la nena está llorando. Repito el textual de tu hijo. Papá, la nena está llorando. Está llorando, está llorando. La nena está llorando. Está triste, decía. La mamá, que venía atrás mío, me dice, vos escuchate lo que dijo Agustín. Y yo, sí, sí, cállate y estoy terminando. Ya sabíamos que él veía cosas y ya está. Seguimos caminando. Pasamos la tarde con esos hijos en el lugar donde estaba la abuela enterrada. Cuando regresamos, Agustín de vuelta dice, papá, la nena ahora se durmió. Te juro, Héctor, que pasé por la administración del cementerio y no me animé a preguntar si habían sepultado una niña. No me animé. Está bien lo que, bueno, uno no puede juzgar cómo reaccionaste vos, porque sabemos que los chicos tienen un contacto con el más allá y que para ellos es algo natural. Agustín, en mi casa, por ejemplo, que vivimos 18 años, él vio muchas cosas. Él veía muchas cosas. Inclusive yo llegué a dar una vuelta. ¿Qué viste vos? Yo vi una niña, inclusive. Esa tarde estábamos reunidos en casa. Estaban todos mis hijos con sus primos. Yo estaba con mi hermano en el living, mirando televisión, mirando partidos de fútbol. Y en eso que le voy a dar un mate, apunto hacia la cocina y veo a la nena que corre. Pero bailando, pasó por la puerta de la cocina. Y mi nena, o sea, mi nena en esa época tenía esa edad. Pero, aparentemente, la niña que yo vi. Entonces pregunto, Luli, ¿vos estás en la cocina? No, papá. Pero están todos ahí, acá estamos todos. Le llamó la atención la velocidad que pasó en la cocina corriendo a esa niña. Porque después fue las dimensiones que tenía en mi casa. Claro, no podía ser. Primero no era tu hija. Yo llegaba contra algo. Claro. Bueno, evidentemente tienen muchas conexiones. Usted es como familia, ¿no? ¿Me querías agregar algo más? Sí, que a mí de chico me pasaban cosas. Pero yo nunca las asumí como tal. Bueno. Ya sabemos cómo es esto, ¿no? En el medio del relato, cuando él dijo que era una nena fantasma, se escuchó un tono. Como cuando apretás un botón del teléfono. Pero entendiendo que ahora ya no existen más los teléfonos de antes. Por lo tanto, fue un defecto que justo entró en ese momento, ¿no? Para mí ya ahí fue una señal. De hecho, los que están siguiéndome en vivo por Instagram me habrán visto la cara. Que me sorprendí. Y ahora se cortó. Hasta acá, no lo llames de nuevo, Iván. Para mí hasta acá tenía que ser la historia. También respetemos a los fallecidos, ¿no? Porque en esto yo sí creo fervientemente que cuando tenés una o dos señales de que por ahí no es, no vayas por ahí. Aprende a darte, aprende a leer las señales para pegar el volantazo a tiempo. Nueve de la noche, veinticinco minutos. Estamos en vivo, ¿eh? Como te decía recién en el principio, hoy es nuestro viernes. No te vas a olvidar, por favor. Hoy es viernes para nosotros. Aunque es jueves, tres de agosto. Es nuestro viernes laboral porque mañana no venimos. Bueno, yo no vengo. Campañolo e Iván Cano vienen, pero yo no vengo mañana. Pero vengo el domingo. Acordate que la noche paranormal va de domingo a jueves. De domingo a jueves. En estos días, como siempre, llama Ivope, ¿viste? Te llaman por teléfono, te mandan una encuesta por mail. ¡Opa! Recordá esto. ¿Qué programa escucha usted, eh? Noche paranormal. Muchas gracias, Campañolo. ¿Qué programa? Si vos, si te empiezan a repreguntar, tipo, horarios que escuchás. Yo escucho de domingo a jueves. De veintiuna a cero. La noche paranormal. Pop ciento uno cinco. Pero te voy a dar una pista también para responder. Porque la encuesta es medio rara. Es más fácil, tal vez, si decís que escuchás. Escucha, ¿eh? ¿Qué escucha usted de noche radio? Sí, escucho pop. ¿Cómo escucha usted? Yo escucho de lunes a jueves de veintiuna a cero. Y además los domingos de veintiuna a cero. Capaz que es más fácil así. Escucho de lunes a jueves de veintiuna a cero. Y los domingos también escucho de veintiuna a cero. Con eso, esos porotos que te pone Ivope caen acá. En la noche paranormal. Y les agradecemos a todos ustedes. Además, este programa, que estamos en vivo en Pop ciento uno cinco. En el canal de YouTube de la radio, Pop Radio ciento uno cinco. Que estamos en vivo también en las aplicaciones. Te bajás desde App Store o Google Play, Pop Radio ciento uno cinco. Y nos escuchás en tu celu. En www.radiopop.fm. www.radiopop.fm. También estamos en directo. Pero yo subo todos los programas a mi canal de YouTube. Te invito a suscribirte porque es gratis. Arroba trasnoche paranormal. Arroba trasnoche paranormal. En mi canal de YouTube podés hacer maratón de los programas completos. Maratón de las historias centrales. Y escucharnos los días que no estamos al aire. De hecho, lo hace mucha gente. Se ponen al día. Arroba trasnoche paranormal. Mi canal de YouTube para escucharnos en cualquier lugar del mundo. Hay más historias. ¿Está Lucas en vivo o Cecilia? Lucas, Lucas, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal Héctor? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, mirá. Esto pasó hace unos años. Yo, de vez en cuando, tengo parálisis del sueño. Ajá. Y, bueno, mi abuelo estaba internado en el hospital. Y ella, en varias charlas que tuvimos, él me confesaba que no tenía ganas de seguir viviendo. Él te decía, perdóname, Lucas, él te decía, che, ya está. Sí, él me decía que teníamos que estar haciéndole esfuerzo a mi mamá porque él ya sentía que cumplió su misión, que ya no quería estar más. Ajá. Pero era como que mi mamá lo retenía. Y yo le decía, ¿no? Que, no, abuelo, tenés que seguir, que vamos a pelearla, que vamos a decir, no, no, que ya está. Y, bueno, una noche me despierto y me agarro una parálisis del sueño. Me quedo completamente quieto. Mirando al ropero y veo que de los pies de la cama se me empieza a asomar algo. Una figura. Y se empieza a asomar, a asomar y yo de reojo llego a notar que era mi abuelo. Ajá. Yo como que lo distingo, así, pero no me podía mover, viste, que le agarra paredes y el sueño a ver lo que le hago. Y no me podía mover nada y lo veo. Y lo veo y se empieza a acercar cada vez más a tal punto que ya siento que lo tengo encima. Pero no sentía miedo, sentía como una angustia yo, ¿no? Y me despierta mi señora, que estaba conmigo, diciéndome qué me pasaba. Y ahí, bueno, yo estaba todo transpirado, todo, había llorado. Ajá. Y me lavo la cara, me vuelvo a acostar y, bueno, me vuelvo a dormir al rato. Y a eso de las cinco de la mañana, más o menos, me llama mi hermano por teléfono y me avisa que mi abuelo había fallecido. Estuvo ahí. Lo que le pasa a mucha gente, viste, Lucas, que el espíritu de la persona que se está yendo... Yo no sé si a todo el mundo, digamos, a todos sus familiares, pero por lo menos le sentís la presencia, ¿lo podés entender? Sí, fue algo muy lindo, en realidad fue. Claro. Porque fui uno de los únicos que le pasó. Gracias por contarlo, Lucas. No, gracias a vos. Excelente la radio. Gracias, Loco. Te mando un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Nueve y media de la noche. La voy a saludar a ella, Romina Lamona Carballo. Hola, Mona, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi. Buenas noches, paranormales. ¿Cómo están? Como siempre presentamos noticias de la Argentina y el mundo, hay un montón de historias paranormales, historias que hablan de misticismo y que tienen que ver con María Belén Ludueña, la periodista que hoy forma parte de Canal 13, del Magazine de la Tarde. María Belén contó que fue a un lugar donde tenía una reunión y que sabía que en este lugar tenían una especie de lugar dedicado a la Virgen de Guadalupe, la Guadalupana, la Lupita. Cuando se acercó, porque ya comenta siempre que es una persona de mucha fe, esta periodista que siempre reza, que pide que la Argentina salga adelante. Y pide también, a nivel personal, que todos estos proyectos nuevos salgan hacia adelante. Este comenta que va hacia este retrato que hay muy grande de la Virgen de Guadalupe y que cuando se acerca siente un perfume inmenso a rosas. Le pregunta a la persona que se acerca, ¿ustedes tienen rosales cerca de donde está la Virgen? La respuesta fue no. Entonces María Belén entiende que ha sido un mensaje, una conexión con la Virgen. También es muy devota de la Virgen de Lourdes, pero en este caso sufrió conexión con la Virgen de Guadalupe. ¿Te pasó de percibir un perfume a flores, a rosas, que tiene que ver, puede ser, con una Virgen que ames, a la que les tenga fe, pero también puede ser un perfume de un ser querido? Bueno, contá tu historia en el 11-2784-1073. Gracias, Mona. Estamos en vivo, 9 con 32. Voy a saludar a Cecilia, está en el directo. Hola, Cecilia, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Gracias por esperarme. Yo sé que estás ahí para contarme una historia de un amigo que entiendo que ya no está físicamente en este plano. Así es. Ok, ¿me das un minuto? ¿Cómo se llama? Pachi. Pachi, a Pachi lo vamos a tener presente hoy, pero necesito que me des un minuto y hablo tranquilo con vos, sin interrupciones. ¿Me aguantás? Sí, sí. Bueno, les pido a todos también la misma paciencia. Lo digo siempre, pero me gusta que sean parte del programa también desde cómo lo hacemos. Hay mucha tanda comercial, eso es recontrapositivo, porque quiere decir que hay auspiciantes apostando por este espacio en la pop. Gracias por eso, bienvenidos a todos los que quieran sumarse. Con mucho gusto estamos acá para recibirlos. Pero por otro lado, estamos en plena campaña para las PASO y hay diferentes espacios cedidos a los partidos políticos. Así que para que no se nos junten todas las tandas y después tengan tandas larguísimas, decidimos con la radio partirlas y hacer mini tandas para ir cumpliendo con todos. Así que bánquennos un minuto, seamos la primera y seguimos. No se vayan. Tu noche en 101.5. 101.5. La pop. Nonisek presente. Estás escuchando La Noche Paranormal. Estás en 101.5. La pop. 9.36. Estoy en vivo en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Gracias como siempre. Se suben al vivo. Ahí nos vemos un ratito, aunque sea a esta hora, 9.36. Si me siguen en Instagram, al lado de mi nombre, hay una campanita. Toca la campanita de Instagram y te activás todas las notificaciones para que cada vez que yo haga un vivo te avisen. O cada vez que subo un video también te avise. Está Cecilia, que nos esperaba antes de la tanda. Cecilia, ¿estás ahí? Hola, sí. Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, te escuchamos. Bueno, esta historia transcurre hace más o menos 10 años. Yo vivía en Corrientes. Yo nací, vivía en Corrientes y Pachi era nuestro amigo. Se hizo nuestro amigo con mi hermana y otro chico más que estudiaba con él, abogacía. Y éramos un grupo muy unido. Pasamos casi dos años que éramos como hermanos prácticamente. Después de ahí, cada uno hizo su vida. Él se fue a vivir a Córdoba, yo vine a vivir a Buenos Aires, mi hermana también vino a Buenos Aires y Germán se quedó en Corrientes. Entonces, bueno, pasa un tiempo de que cada uno hacía su vida, pero manteníamos el contacto. Hace 10 años justo, en la Navidad de ese año, me llama un día Germán. Me llama a la mañana y me dice que me quería contar que había fallecido Pachi. Y justo mi hermana estaba embarazada en ese momento. Entonces yo le digo, mira, trata de no decirle a Belén porque ella está embarazada, recién está empezando el embarazo. Y me hizo uno, yo ya le mando un mensaje, qué sé yo. Bueno, pasa ese tiempo y en las vacaciones de ese año, a los pocos meses de esto, nos fuimos de vacaciones con mi pareja a Mar del Tuyú. Y una noche yo sueño, o sea, una noche normal, sueño con Pachi y sueño que se acerca Germán. Sueño que está con Germán y yo le digo, no, alejate de Germán, déjalo, déjalo. Pero como que se lo quería llevar, entonces. A ver, te hago un punto ahí, para que todos entiendan perfectamente a qué te referís. Porque quizá alguien se lo pierde. Hay una teoría, hay una hipótesis en realidad que dice que cuando muere alguien siempre se quiere llevar a otro. Y hay muchos casos de personas que viven la muerte de un ser querido y al toque muere otro ser querido. Como si cuando la muerte entrara a este plano, se puede llevar a uno o dos al mismo tiempo. Vos decías eso, ¿no? Claro, yo sentía esto. Exacto. Y Pachi se reía. Entonces yo le digo que se aleje y que lo deje. Bueno, pasa unos días y hablo con Germán de nuevo, nos comunicamos por Facebook. Y me dice que él le había soñado también a Pachi. Y mi hermana después me cuenta que ella también le había soñado en el río, en un río le había soñado a Pachi. O sea, todos en esa misma semana habíamos soñado diferentes situaciones con Pachi. Con el chico muerto, ¿no? Le digo a la gente fallecida. Claro, claro. Con Pachi que había fallecido. Bueno, yo me acuerdo que él siempre quería que yo estudiara. Yo en esa época no estudiaba nada. Entonces yo era como que no me decidía por ninguna carrera. Y él siempre quería que yo estudiara algo. Siempre me pedía, me decía, si vos tenés que estudiar algo, no sé qué. Y yo decía, bueno, me gusta esto, no me gusta. Bueno, pasó el tiempo y yo entro a estudiar veterinaria. Cuando yo entro a estudiar veterinaria, pocos días antes de empezar el curso de ingreso, yo dije que yo no iba a entrar a la carrera porque me parecía muy difícil. Entonces me dice mi pareja, no, entra igual, fíjate que no, si no te gusta no entres de última. O sea, entra, fíjate y después andate de la carrera. O sea, bueno, yo empiezo la carrera y a los pocos días que yo empiezo la carrera me habla Pachi en un sueño otra vez. Y me dice que estaba contento porque nos estaba yendo bien a mi hermana y a mí. Y que veía que París crecía bien y París mi sobrino. Y que estaba contento porque nos estaba yendo a nosotras bien. Y que nosotros éramos sus únicas amigas de verdad. Qué fuerte, che. Y pasa eso y yo no se lo cuento a nadie. Y me llama mi hermana y me dicen que lo había soñado a Pachi y le había dicho esto mismo. Entonces nos hablamos con Germán, que tampoco le habíamos contado nada. Y él nos dice que había soñado con Pachi también. La misma situación, que estaba contento por nosotras. Y tampoco Germán no sabía que yo había empezado veterinaria en ese momento. Entonces fue como, bueno, una situación especial en ese momento. Y así cada tanto yo lo soñaba. Y lo soñaban al mismo tiempo mi hermana y Germán. Y esto nos vino pasando durante 10 años hasta hace, poner el año pasado. Yo la última vez que lo sueño, antes de, bueno, tuve un sueño el año pasado. En ese sueño él me mostraba cómo él murió. Porque nosotros todos, él había fallecido y nosotros nos enteramos cuando él vivía en Córdoba. Nos habían dicho que había muerto ahogado. Pero a mí me generaba duda eso porque él sabía nadar. Entonces como no estábamos seguras que había pasado y tampoco podíamos, digamos, pedirle a la familia que hiciera toda una investigación. Porque él era el Chaco y era toda una situación especial. Entonces quedó así. Bueno, cuando el año pasado yo lo sueño a él, era como un día normal que estábamos en la casa de él. Imagínate que estaba, yo no me doy cuenta de que él ya había fallecido. Nunca en mis sueños yo no doy cuenta de eso. Me doy cuenta recién cuando me despierto. Bueno, en ese sueño me acuerdo que él me lleva a un río y me muestra un barco. Y me muestra que estaban como con unos paquetes, sacando unos paquetes de ahí. Y que él tenía una deuda muy grande y que así como que se ahoga. Entonces yo sentí que era como que lo hubieran matado. Como una metáfora de contarte o de mostrarte que había sido asesinado. Así fue, sí. Entonces ahí me dice mi pareja, bueno, vamos a ir al cementerio, me dice, y vamos a pedir porque su alma descanse en paz. Entonces fuimos al cementerio, le llevamos cigarrillo porque a él le gustaba fumar, y le llevamos bebida y se la dejamos en el cementerio. De ahí yo no lo soñé más casi por un año, hasta este año de nuevo. En este año de nuevo, cuando mi pareja empieza su estudio jurídico, lo vuelvo a soñar. Porque Pachi, su sueño era ser abogado, él todavía no se recibía. Y él me muestra, cuando yo lo sueño, él me muestra caminando por la calle del estudio jurídico, donde está el estudio jurídico ahora de mi pareja. Y después hablo con mi hermana, hablando de cualquier cosa, y me cuenta que ella también lo había soñado a Pachi. O sea, durante todos estos años, nosotros siempre mantuvimos un contacto con él. Lo que yo nunca pude conseguir es saber cómo pasa esto, ¿entendés? Cómo hacer para decirle algo especial. No sé cómo hacerlo. O sea, porque siempre que lo sueño, nada más puedo tener ese contacto. Claro, claro. Bueno, acá lo cierto es que uno no puede elegir eso. Nosotros que estamos de este lado, no tenemos el poder de decisión. Es cuando nos eligen para develarnos algo. Tampoco, esto es lo que te digo yo personalmente, no te mortifiques. Porque uno va aprendiendo también en este mundo de ir decodificando los mensajes. Seguramente va a haber más mensajes. Sí, sí, seguramente. Eso sí te lo digo. Por eso, tal vez estás en la mitad de un proceso de entender algo, de que se debele algo. Sí, puede ser, no sé. Bueno, esa es la historia que más, no sé, más atrapante para mí en estos años. Tremenda, tremenda. Ah, le quiero mandar un saludo a Dennis, que fue la que me dijo el del programa. ¿Quién es Dennis? Dennis, mi compañera de la facultad, es mi amiga del trabajo también, porque trabajamos juntas en una veterinaria. Y fue ella la que me contó el programa el año pasado y nosotros empezamos a escucharlo juntas. Y bueno, yo hoy decidí llamar porque, bueno, esto, ¿sabes lo que me inspiró a llamar? Que escuché el primer mensaje de hoy que hablaban de un amigo. Sí. Y ahí es como que dije, bueno, puedo contar esa historia. Gracias, Cecilia, por confiar en nosotros. Te mando un beso grande. Hasta luego, chao. Chao, hasta la próxima. Diez menos cuarto de la noche. Gracias a todos los que confían en nosotros, de verdad. Este programa es mucho más que historias de fantasmas, y ustedes lo saben. Pero me gusta siempre reiterarlo porque es un espacio distinto, ¿no? Y por eso también, por eso le va bien al programa, porque es un espacio distinto en el que hay momentos donde podemos joder o reírnos, pero en general estamos atentos a cada historia porque están hablando con el corazón en la mano y de gente que ya no está. ¿Y qué quieren? 11-27-84-1073. Ese es el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Héctor Mona, yo cumplo 42 años el 20 de agosto, el día del cumple de la Mona. Voy a ir a la puerta de la radio a festejar con ustedes. Javier, dale, Javier, te esperamos a vos y a todos. El domingo 20 de agosto hacemos un vivo con cámaras acá en La Pop y los invitamos a venir a la puerta de la radio Uriarte y Nicaragua. Domingo 20 de agosto a las 9 de la noche. Héctor, muchísimas gracias por este programa. Dice, para mí son una compañía. Ángela de San Vicente. Hola Héctor, buenas noches. Creo que los que te llamaron para contar cosas extrañas, algunos dicen mentiras, pero las historias igual están buenas. A ver, eso puede pasar, ¿eh? Nosotros no tenemos manera de corroborar cada una de las historias que sale al aire. Y alguna puede ser inventada o puede ser alguien que tenga algún trastorno mental. Tal, siempre el consejo es resolverlo primero con un profesional de la salud mental. Pero no vamos a censurar a nadie. Héctor y Mona, soy Mariano de Lomas de Zamora. Los escucho todos los días por Spotify. Saludos, la radio está buenísima. Saludos para vos también. Está Carlos en vivo. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Hola, Héctor. Buenas noches, hermanito. ¿Cómo andas? Bien, bienvenido. Te escuchamos. Bueno, gracias. Buenas noches de vuelta. Bueno, esto sucedió en el año 98. Mi vieja murió justamente el 26 de septiembre del 98 después de una enfermedad bastante cruel, muy rara. Hay muy poca gente que la padece. Se llama almiridosis primaria. Bueno, es una locura. Se fue al tacho, pobre vieja. La cuestión es que, bueno, después de tratamientos y todo, falleció justamente, como te decía, el 26 de septiembre del 98, el día del cumpleaños de mi viejo. Bueno, sufrimos toda la familia, una mina excelente, más allá que mi vieja, que era mi vieja. Bueno, una persona excelente. A la semana que ella murió, la soñé, pero, ¿viste? Como pasa siempre, ¿no? Como si fuera un túnel que se va achicando y allá a los lejitos, o bastante cerca, estaba una luz muy blanca, como de fondo, ¿no? Y aparece ella como levitando, toda de blanco, con una sonrisa hermosa, la carita que le brillaba, no sabés qué linda que estaba, con la cabecita así medio inclinada hacia la izquierda. Y levitaba, todo como una túnica blanca tenía, ¿no? Y le vi, yo estaba preocupado porque no sabía si seguía sufriendo, cómo estaba, ¿viste? Esa cosa que cuando uno no tiene a alguien tan querido, no sabe qué pasa. Y como decías reciente, estoy hablando con el corazón abierto, y de esto te lo contaba hace seis años atrás, estaría llorando ahora a mares, ¿no? Pero bueno, ya digamos que ese dolor lo superé, está extraño como loco. ¿Qué te parece? A lo que voy es que fue una cosa tan vívida, y la vi tan linda y tan hermosa que me despreocupé y sé que está bien. Donde esté, sé que está bien. Ese es el mensaje, ese es el mensaje que intentamos dar también con el programa. Carlos, gracias por compartir nuestra historia. Un abrazo por favor, hermano. Abrazo grande. Mucho siempre. Gracias. Chao. Cuéntenle a todo el mundo, ¿eh? Que de domingo a jueves de 21 a 0 hacemos la noche paranormal en Pop 101.5. Hoy hay Historia Central Retro, porque hoy es jueves, hay Historia Retro. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de El Impostor Siniestro en Primera Persona. Me llamo Darío. Soy del interior de la provincia de Buenos Aires. Toda mi vida trabajé en el campo. Quizás algunos de mis vecinos cuenten historias de luces, apariciones, duendes y fantasmas. Yo jamás creí en nada, al menos no, hasta que viví en carne propia. Algo inexplicable. Fue muchísimos años atrás. Nosotros éramos dos hermanos. En ese momento yo tenía 30 y Pablo, mi hermano, 20. Yo siempre los llevaba en mis changas porque era buen tipo y colaborador. Cierta vez, nos llamó por teléfono un tío que vivía solo en un paraje a 50 kilómetros. El motivo era para pedirnos si podía mudarse con nosotros. Con mi familia pensamos que quizás se sentía muy solo, pero cuando vimos que llegó muy asustado y con lo que tenía puesto, nos dimos cuenta que algo más pasaba. Lo único que se limitaba a decir era, ahí no vuelvo más, quemen todo, pongan una cruz de plata, yo no vuelvo, yo no vuelvo. Como era ya una persona anciana, nos limitamos a no refutar su historia. Pero mi padre nos ordenó ir a cuidar la casa de mi tío hasta que pudiese saber qué había pasado. Mi madre, que era oriunda de corrientes y devota del gauchito, le dio a mi hermano una cinta roja que él se puso en la muñeca. Era bastante lejos, pero conseguimos que un vecino que tenía dinero nos llevara en su camioneta. Pará, Mauro, solo un adelanto, solo un adelanto. Este que pará, Héctor, Héctor, pará con un adelanto. Este que me dejás atragantado con la comida. Pará, loco, pará un poco, hermano, pará un poco. No podés ser así, papá. Pará, hermano, buen provecho. Siempre me olvido que de verdad están comiendo ahora. Buen provecho para todos los que estén cenando esta noche de jueves. ¿Qué están comiendo, loco? ¿Nos pueden mostrar una foto, un video de lo que están comiendo? Al WhatsApp Paranormal, al 11-27-84-1073. Me pueden mandar una foto o un video de lo que están comiendo por Instagram, en arrobahectorlocutorok, me lo mandan por privado. O me etiquetan en una historia, arrobahectorlocutorok. Voy a empezar a... Me estuvieron convenciendo para que empiece a hacer video reacción de videos paranormales. Voy a empezar a subir especiales a mi canal de YouTube, a Trasnoche Paranormal, reaccionando a los videos paranormales que me van mandando. Porque yo cada vez estoy más joven, así que voy a hacer lo que hacen los pibes. Voy a reaccionar a los videos paranormales. Tengo una banda de videos en mi Instagram. Si tenés un video paranormal, para que yo... En la reacción te voy a decir si es verdadero o falso. Te voy a contar todo lo que sé y lo que se me ocurre. Si querés mandarme un video paranormal, mándamelo por WhatsApp al 11-27-84-1073. ¿Esto es en serio? Sí, en serio. 11-27-84-1073. O mándamelo por inbox de Instagram, arrobahectorlocutorok. Arrobahectorlocutorok. Voy a hacer video reacción. Seguro que este sábado subo el video a YouTube. Video reacción. Y la semana que viene tengo otro mano a mano paranormal. No paramos, loco. La noche paranormal a pleno. Quédense con nosotros. Está Mauro Campagnolo en la puesta al aire de Pop Radio. Iván Cano en la producción. Cristo también está en la producción con nosotros. Un beso a Macarena Ruiz Guiñazú, que se tomó unos días porque estaba muy estresada de trabajar. Romina Amona Carvallo, Rodrigo Blanco Editor, Alejandro Persia, Javier Fábregas, Iván Velasco, Sebastián Pedrón, yo me llamo Héctor Rossi. Hasta las 12 de la noche, esto es... Noche Paranormal. Sí. Sintoniza tu vida. En 101-5. La Pop. Hasta la medianoche. Escuchas a Héctor Rossi. En 101-5. La Pop. Esta es... La historia real de... El gimnasio infernal. En primera persona. Me llamo Pablo y soy de José Cepas. Los hechos de los que fui testigo ocurrieron en el 2011. En aquel entonces yo era un recién recibido profesor de actividad física. Enganché trabajo en un gimnasio a pocas cuadras del club del golf. Durante mi primera semana en el trabajo, ya tuve el presentimiento de que la cosa no iba a pintar bien. Pasó durante un viernes. Yo estaba explicándole a un chico cómo se usaba una de las máquinas de ejercicio. El dueño estaba justo al lado mío mirando algo en una libreta. La puerta se abrió. Una mujer toda de negro entró intempestivamente. Furiosa. Comenzó a increpar al dueño, llamándolo mentiroso, acusándolo de estar con otras mujeres. Yo miraba todo con la boca abierta, pero me puse alerta. Cuando la mujer metió la mano bajo su campera. Pensé que iba a sacar una pistola, pero en lugar de eso, sacó un frasco con tierra, abrió la tapa y comenzó a tirarla por todo el lugar. Después se fue riéndose como loca. Aquella situación me perturbó. Yo soy muy creyente y me di cuenta que aquella mujer con ropas negras, piercing y tatuajes tenía toda la pinta de esas góticas oscurantistas. No pegué un ojo en toda la noche. Al otro día me tomé un café y fui temprano al gimnasio. Cuando llegué, ya estaba otro de los profesores. Uno de esos mastodontes a los que hay que evitar mirar fijo. Justamente aquel día, tuve un encontronazo con él por ese motivo. Pero yo no lo estaba mirando. Dentro del gimnasio había un entrepiso que se usaba para apilar colchonetas y algunas otras cosas. Este tipo estaba justo debajo de aquella parte, allí arriba. En la oscuridad yo vi algo. Una personita pequeña, como un muñeco viviente. Se asomó desde atrás de una de las colchonetas y luego volvió a esconderse. El tipo pensó que yo lo estaba mirando a él. Enojado me dijo, ¿Pibe? ¿Necesitas algo o será que tengo cara de payaso? Yo me di la vuelta sin decirle nada. Pero ese día iban a seguir pasando cosas. Cerca del mediodía estábamos charlando con el dueño. El gimnasio cerraba en media hora. Solo quedaba un chico. Primero escuchamos un crujido. Luego un grito. Nunca pudimos entender qué pasó. Pero cuando miramos, el pibe estaba sentado en una de las máquinas llorando de dolor con el antebrazo girado de manera antinatural y el hueso sobresaliendo en una fractura expuesta. Yo lo asistí hasta que llegó la ambulancia. Después me fui a los vestuarios para juntar mis cosas y regresar a mi casa. Estaba sentado armando mi mochila. De pronto escuché una risa. La persona que estaba dándose una ducha cantando algo de Luis Miguel. Se ve que ni escuchó. Miré para todos lados. No vi a nada. Fue como la risa de un niño. De la nada la puerta de la ducha ocupada se abrió. Ahí me di cuenta que era el mastodonte de antes el que la ocupaba. El tipo todo enjabonado me clavó una mirada asesina. Se puso rápidamente una toalla. Me tomó del cuello y me apuró contra uno de los lockers. Escúchame enfermo. Yo no soy de los de tu clase. Donde me volvés a molestarte reviento. El dueño que había escuchado el quilombo vino rápido antes de que nos reventáramos a trompadas. Yo le expliqué enojado que la puerta se abrió sola. Después agarré mis cosas y me fui. Todo fue de mal en peor. Las personas siguieron lastimándose. Surgían peleas de la nada. El equipo se rompía y algunos objetos desaparecían. Me acuerdo uno de esos momentos tensos. Yo me venía acostumbrando a esas risitas de seres invisibles. Una tarde escuché una y se casó omiso. Pero inmediatamente después escuché el grito de una de las chicas que hacían ejercicio. Acusaba al dueño de haberla manoseado mientras estaba de espaldas. Ella alegaba haber sentido manos en su parte posterior. Le dio una cachetada al dueño y salió furiosa. Ese mismo día, antes de cerrar, tuve una charla con él. Le conté lo que venía pasando. Él dijo darse cuenta que sabía muy bien que la tarada de su exnovia le había tirado tierra de cementerio. Pero fue muy claro en su postura al respecto. Mirá, pibe. Si la gente ve que traigo un cura o algo va a dejar de venir. Vos deja todo como está que esto seguro ya va a pasar. Pero nada terminó. Varios meses después sucedió, creo yo, lo más impactante. Fue un día jueves. Llovía torrencialmente. Los únicos aquel día éramos el dueño, Rolando y yo. Un muchacho con sobrepeso al que yo estimaba mucho. Venía de varios meses de trabajo duro para mejorar su salud. Él había subido la escalera hacia el entrepiso. Estaba ahí acomodando colchonetas. Cuando la luz se apagó, quedamos completamente a oscuras. Escuchamos risas diabólicas y corridas por todo el lugar. Las cosas se cayeron. Escuchamos un espejo romperse. Lo peor de todo fue cuando escuchamos los salarios Rolando. Gritó de dolor. Corrió por el entrepiso. ¡Déjenme! ¡Me están lastimando! Escuchamos luego un golpe seco. Ahí nos dimos cuenta que se había caído desde arriba. Rápidamente lo sacamos. Le brotaba mucha sangre de la cabeza y estaba inconsciente. También tenía arañazos en el rostro. La única explicación que los médicos tuvieron para eso fue que el pobre había convulsionado y se había arañado inconscientemente. Aquel día pudieron salvarlo. Pero nunca más lo vimos por el gimnasio. Al poco tiempo nos enteramos que había vuelto a sus malos hábitos y falleció de un ataque al corazón meses después. Eso fue suficiente para mí. Renuncié al gimnasio. Cada tanto pasaba por allí y veía el lugar con menos personas. Más deteriorado. Como tenía empatía con el dueño lo seguí viendo. Le insistía en que debía hacer algo pero él siempre me decía ¡Mirá! Tengo deudas hasta el cuello. Eso me preocupa más que los duendes de mierda. Una mañana muy temprano como tantas otras fui a visitarlo para tomar mates. Cuando abría la puerta y entraba me llevé las manos a la cara y no pude evitar llorar. El dueño con una soga amarrada al cuello pendía desde un nudo en el entrepiso. En el suelo había un montón de papeles deudas de agua, de luz, de alquiler y también demandas de personas lesionadas dentro del gimnasio. Antes de llamar a la policía tuve una reacción de la cual después iba a arrepentirme. Mirando hacia la oscuridad del entrepiso grité ¡Sos una porquería! ¿Por qué no salen? ¡Que les retuerzo el cuello! No tuve que haberlos amenazado. Seguido de eso los malditos duendes comenzaron a molestarme en mi casa. Me despertaba lastimado. Las cosas desaparecían o se rompían solas. Una fría mañana me desperté por los maullidos de mi gato. En mi baño tengo un tragaluz que da al patio. Me asomé y pude ver a uno de esos duendes malditos. Era como la marioneta de un anciano. Tenía ropas de lingera y barba negra. Mi gato estaba tendido cerca de unas macetas sin moverse. Muy despacio salió al patio. Corrí detrás del maldito duende antes de que pueda escabullirse o desaparecer. Las manos me ardían como si el malnacido fuese una papa caliente. Yo lo estrujaba cada vez más del cuello pero el duende reía más y más. Finalmente le torcí el cuello como a una gallina y tiré lejos su cadáver. Fui a ver a mi gato. Tenía el cuello roto y le habían arrancado la lengua. Con rabia me di la vuelta para ir a pisar el cuerpo del duende por si seguía vivo. En el lugar donde lo había tirado había putrefacción verdosa como si fuesen plantas descompuestas. Las manos se me llenaron de ronchas. Los dedos se me iban entumeciendo cada vez más. Sabía que aquello no iba a poder curarle un médico. Pensé algo que no había pensado antes. Entré a Facebook. Busqué el perfil del fallecido dueño y las fotos. No había borrado las de su ex. Entré al perfil y comencé a escribirle un mensaje. Le conté todo. Las manos comenzaban a dolerme terriblemente así que terminé con un audio. Te espero en mi casa. No sé si pueda levantarme. Dejo la puerta sin llave. Aquella loca idea funcionó. Durante la tarde ya tenía las manos como guantes de boxeo. Escuché abrirse la puerta y vi entrar a esa mujer. Lo primero que hizo fue ponerme alguna especie de ungüento. Me dijo que si los duendes se dejan ver es porque así lo desean. Que el que yo pensé haber matado lo único que hizo fue maldecir mis manos. Si hubiese esperado al día siguiente hubiese perdido ambas manos. Eran duendes malignos. La tierra que ella arrojó en el gimnasio provenía de España. De un cementerio donde solían celebrarse aquel arres. También me dijo que el dueño del gimnasio no era buen tipo. Que la golpeaba, la engañaba y siempre la metía en deudas. Yo hubiese estado bien si no hubiera sido por mi amenaza a los duendes. La extraña mujer limpió mi casa. Los duendes no volvieron a aparecer. Mis manos sanaron. De todo esto me picó el gustito por lo oculto. Y hasta el día de hoy tengo una relación con aquella mujer con la que poco a poco fui generando un vínculo. Pero nunca más volví a tener un trabajo como aquel. Todo sigue en mis recuerdos. Mis recuerdos de el gimnasio infernal. Esta historia es real. Hola chicos, soy Cecilia de la ciudad de Terleu. Les cuento que en mayo mi pareja viajó a su provincia Formosa por el fallecimiento de su mamá. Al volver, después de 15 días, nos juntamos con su hermano y su cuñada a cenar en casa. Empezamos a mirar fotos que ellos habían sacado en Formosa después del funeral. En las fotos salía un espejo arriba en la pared que reflejaba justamente a quienes estaban enfrente. Por eso me pregunté quién era esa nena a la que me dijeron, no sabemos. No vimos nunca a esa nena ni tampoco es de la familia. Seguimos mirando y en otra foto está la nena riendo, casi a carcajadas, reflejada de un lado del espejo. Del otro lado del espejo me veo yo. Pero yo no viajé con él. Me quedé a 4.000 kilómetros. Nunca ellos se percataron de lo que había hasta que miramos las fotos. No tengo idea qué significa. Hoy estoy separada y mi pareja volvió a Formosa. Buenas noches a todos los radioescuchas. Fernando de nuevo. Hace aproximadamente 40 años una nave que venía desde Bahía Blanca a baja altura haciendo una columna de humo e interfiriendo con las emisoras de AM porque en ese momento la FM no estaba muy tecnológicamente impuesta. agarró y chocó contra una montaña en San Luis y agarraron los militares estadounidenses. Trajeron máquinas de corte láser para sacarlo. Lo curioso que no hubo una explosión que agarrara y que digregara toda la montaña sino que un cuarto de la montaña se vaporizó y quedó la nave, la punta de la nave fusionada adentro de la roca. Después los militares estadounidenses cortaron con láser toda la parte de la montaña, agarraron la nave y se la llevaron. Años después que pudimos agarrar y pudimos llegar a donde estaba eso detectamos una presencia muy grande de rayos cósmicos. Tuvimos la suerte de que una persona agarró y nos mostró las fotografías y también nos mostró la fotografía de que atrás de la nave al mismo tiempo que iba pasando había aproximadamente 100 pelotas metálicas de fútbol que la iban escoltando como tratando o de mantenerla o de ver a ver qué es lo que iba a pasar con esta nave. Es una de las tantas choques crashing que no se pudieron probar porque después los norteamericanos dinamitaron un cuarto de lo que era el cerro ese para tapar todo lo que habían cortado con el láser. Pero bueno, todavía creo que si se busca se va a poder encontrar esta persona que tenía las imágenes. Les dejo esta historia. Buenas noches. Hola Héctor, soy Luciana de San Martín. Cuando era chica tenía aproximadamente entre 5 y 6 años. Nos fuimos a vivir al barrio de Floresta con mis viejos, mis tíos y en ese entonces mi prima que tenía un año. Yo siempre veía que ella hablaba sola, jugaba sola en su cunita, pero al ser tan solo una bebé no me di cuenta de lo que pasaba. Con el tiempo había cosas que empezaron a llamarnos la atención. Por ejemplo, cuando decíamos a qué piso íbamos nos dejaban subir solos, o sea, nadie subía al ascensor cuando decíamos nuestro piso. Había un reloj en la pared arriba del baño que por más que le cambiáramos la pila al otro día se volvía a parar la misma hora que estaba parado siempre. En una de las tantas noches terroríficas que pasamos recuerdo que hacía mucho frío y yo suelo taparme hasta la pera. En medio de la noche me dieron ganas de ir al baño cuando trato de reincorporarme para levantarme de la cama veo una figura de un hombre de frente a mí tenía un diente dorado. Begué el susto de mi vida y me volví a tapar la cara. Le conté a mi familia pero hicieron como que no me creían. Una noche escuché que se pusieron a jugar el juego de la copa en el comedor. Puedo volver a sentir los escalofríos que sentí esa noche. Cuando crecí mi abuela me contó que mi tía tuvo que llamar a un cura de la medalla milagrosa que era muy cercano a ella para limpiar el departamento. No saben lo que fue lo que ocurrió pero él salió espantado. Nunca más supimos de él. Más tarde contaron que en ese departamento vivía una pareja. La señora se enfermó y falleció. Su esposo no pudo soportar la pérdida. Se volvió alcohólico y se suicidó tomando la medicación que su mujer tomaba mezclándola con cerveza. Se fue a bañar salió de la ducha se resbaló con la hojota lo que provocó la ruptura de la mampara. Se fue hacia la cocina se paró en los cajones vacíos de cerveza y se tiró por el balcón. Todo esto lo sabemos porque mi mamá un día se relajó en la ducha cerró los ojos y vio toda esta secuencia que fue después confirmada por testigos que sabían lo sucedido. Y el reloj el reloj se paraba a la hora de el suicidio. Tuvieron la oportunidad de comprar ese departamento pero claramente no fue una opción. Gracias por el espacio. Amo escucharlos. 115 La noche paranormal Héctor Rossi en la pop Héctor Rossi en 115 la pop 10 de la noche con 13 minutos en la república argentina estoy haciendo una pruebita en mi canal de youtube además de estar en vivo en el canal de youtube de pop pop radio 115 ahí nos están escuchando estoy en vivo en mi canal de youtube en arroba trasnoche paranormal y por ahora si ahí están saludando desde Uruguay hola margarita en mi canal de youtube trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal por lo menos estos minutos los estoy transmitiendo en vivo y después los dejo colgados ahí para que lo puedan escuchar y ver más tarde 11 27 84 10 73 es el whatsapp paranormal para hablar en vivo con nosotros escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 10 73 vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 10 73 también podés grabar un audio tomate un par de minutos grabá tu historia paranormal envía ese audio al 11 27 84 10 73 tu historia sale al aire si la querés escribir por whatsapp al mismo número o por correo electrónico trasnoche paranormal arroba gmail punto com trasnoche paranormal arroba gmail punto com tu historia puede transformarse en historia central escribinos por mail trasnoche paranormal arroba gmail punto com está ella que es medium tarotista y nuestra amiga Fabiana aquí en en vivo hola Fabiana buen jueves cómo te va hola Héctor cómo estás buenas noches para todos buenas noches bueno estás mejor de salud estoy mejor y por suerte me voy mejorando gracias me alegro oíme ayer hablábamos sobre el testimonio de esta conductora de televisión mexicana que contó vivir maria selcazal se llama una parálisis de sueño en la que siempre hablamos acá pero con una situación especial porque había una conexión espiritual tenés el audio Mauro vamos a compartir un minuto del audio y charlamos con vos te parece Fabiana escucha pues miren yo yo siempre trato de encontrarle una lógica a todo una explicación a todo pero esto no no lo tiene y Adrián está de testigo si no hubiera estado él hubiera pensado que lo imaginé pero pero él estaba acababa de fallecer mi mamá acababa de nacer mi hija también fue el fue casi al mismo tiempo estábamos en Cuernavaca en la casa de mi suegra durmiendo en la noche de repente siento que se prenden las luces el cuarto y justo en ese momento veo como sale del armario mi mamá se acerca a mí y yo en ese momento pues empecé a llorar quise gritar pero no podía no podía hablar no podía hacer nada y de repente se voltea Adrián se despierta me abraza y me dice sí, sí, sí sí María él sin yo decirle nada él nada más vio como mi angustia y me dice aquí estuvo tu mamá aquí estuvo tu mamá como que él no la vio pero lo sintió todo pues bueno yo no yo no estuve con ella cuando murió así que vino a despedirse ¿cómo hacer Fabiana? vos como medium que tenés la posibilidad de canalizar muchas veces a seres queridos y algo que siempre aclaramos ¿no? que pensás vos que sentís y que lo dice también Antonio Laceras no es que vos podés salir a buscar a desencarnados a tu voluntad a veces tenés que esperar que el contacto lo hagan ellos ¿no? es tal cual no es cuando yo quiera ellos hacen el contacto a través mío yo soy un canal ¿sí? entonces por eso es fundamental yo siempre cuando vienen las personas que quieren hacer una canalización previamente ¿sabés lo que hago? que una vez te lo conté yo me armonizo para poder canalizar yo me armonizo y armonizo la persona que está conmigo que quiere hacer ese contacto entonces siempre les digo algo que es muy cierto que no depende de mí yo puedo tratar de que ese ser querido ¿sí? a través de pidiendo permiso al universo es algo muy extenso de hablar yo hago el canal soy un canal entonces si ese ser querido quiere bajar y conectarse lo va a hacer no es nada obligado ellos solos es increíble me toman a mí ¿sí? espiritualmente y a través mío canalizo esta mujer contaba que en la parálisis de sueño se le aparece el ser querido esto puede pasar la pregunta que te hago concreta es cómo darnos cuenta cuando soñamos con un ser querido que ya no está si efectivamente está haciendo contacto o si somos nosotros nuestra mente que lo extraña y entonces lo recrea en el sueño ¿cómo nos damos cuenta cuando estamos viviendo una experiencia paranormal? porque empezamos a sentir ¿sí? que esa presencia es de alguien de un ser querido a veces no se puede explicar con palabras sino sentirlo muchas veces por ejemplo en el caso de esta periodista conductora ¿qué pasó? ella hay muchos casos de hecho a mí me ha pasado también parálisis del sueño me agarró esto y vos fijate que vino la madre de alguna manera despedirse porque había partido y en este caso te das cuenta porque sentís una vibración estando dormida sentís una vibración de alguien que sabés que es un ser querido que te viene por ahí a ver pero vos sentís esa paz esa conexión la sentís como también sentís cuando viene alguien ¿sí? algún espíritu que no es de tu agrado o que pasó y vos sentís que la vibración es otra te das cuenta Héctor es increíble pero te das cuenta y cada vez hay más personas más perceptivas que se dan más cuenta esto es algo que nos puede pasar a cualquiera digo voy a poner en el lugar de las personas que acaban de perder un ser querido que ahora están de duelo inmediato porque hace días nada más hubo horas dejaron el cuerpo del ser querido hay que salir a buscar el encuentro porque creo que todos los que perdimos a alguien la primera sensación que tenemos apenas dejamos el cuerpo del ser querido es bueno ahora que se me aparezca ahora que me dé una señal ¿a dónde está? digo ¿hay que hacer algo o en realidad hay que relajarse y dejar que la vida siga en función de esperarse en algún momento eso llega va a venir cuando quiera ese ser querido manifestarse ¿en qué lugar nos paramos? porque la ansiedad te mata es tal cual vos decís la ansiedad te hace mal te mata te daña te hiera el corazón entonces quedarse con el recuerdo o quedarse con lo bueno de ese ser querido y relajarse yo sé que esto es difícil pero a mí me ha pasado yo también soy un ser humano y a mí me ha pasado más allá de que soy medium el día que partió mi abuela yo lo presentí y yo lloré a las 11 y cuarto de la mañana y 11 y 20 de la mañana mi padre me llama diciendo que mi abuela había partido entonces estas cosas hay que relajarse y como yo siempre digo el duelo cada uno cada ser humano lo tiene que manejar y tomar de la manera que mejor lo sienta es difícil no es fácil pero relajarse vos sabés que cuando parte un ser querido de alguna manera no lo buscamos ni lo provocamos llega solo llega solo un sonido un viento vos por ahí tenés todo cerrado y vas a sentir un movimiento como un vientito o como un aroma y te vas a dar cuenta que ese aroma es del ser querido que partió que se viene a despedir o un colibrí que hemos hablado mucho de eso entonces de alguna manera ellos se manifiestan se manifiestan entonces no hay que provocarlos o buscarlos solamente con el pensamiento ya la muerte no existe para mí no existe entonces con el pensamiento lo tenés vivo porque el alma es lo que vive es lo que perdura entonces de alguna manera vuelven y te están cuidando te están guiando te están protegiendo ¿me contás para empezar a cerrar la columna de hoy algún encuentro que hayas tenido sorprendente con un ser querido de alguien en alguna sesión en tu trabajo alguien que te fue a ver por algún motivo y terminó sorprendiéndote a vos y a la persona lo que pasó en la sesión ¿me contás algo lo más fuerte que hayas vivido? lo más fuerte viví muchos momentos fuertes una persona vino porque estaba quería saber de su mamá quería saber de su mamá que hacía mucho tiempo que no tenía contacto con la madre ¿por qué? porque estaba peleada esta persona con la mamá y cuando fallece se entera por terceros que la madre había fallecido entonces quedó un vacío en esta persona porque no no sabía nada de la madre y en sí cuando la persona parte y hay una ruptura entre un hijo y una madre y una ruptura es muy triste y es muy doloroso entonces bueno yo la estaba atendiendo y de repente aparece aparece esta persona o sea el alma me empieza a dar mensajes a mí mensajes fuertes mensajes muy fuertes para esta persona que estaba yo digo esta como si estuvieran ustedes acá en el estudio sentada y decía palabras contundentes que yo no sabía nada decía palabras contundentes de la pelea que habían tenido y eso para mí fue muy fuerte en el momento que estoy canalizando a esta mamá se aparece un ser querido mío y qué me viene a decir este ser querido que cuidara a mi padre porque lo iban a robar es muy fuerte yo me quedé yo me quedé mal porque no quería mezclar la sección con lo que me había pasado a mí entonces ¿cómo haces para manejar eso? a veces no se puede manejar y no se puede controlar entonces lo pude controlar como pude ¿sí? fue un shock muy grande porque yo empecé a hablar y la otra persona yo cuando hablo y canalizo yo no me acuerdo de lo que te digo claro, claro estás en un trance estoy en trance y empiezo a notar mi letra es una letra totalmente ilegible no se puede leer no se puede es algo que no se puede explicar Héctor porque la verdad que es muy fuerte qué locura oíme cuando pasó esto a mi padre le roban lo encierran en el baño le pegan ¿sí? y le pegan a donde mi papá tenía un problema de salud y a mí me lo estaban informando en la canalización gracias a Dios mi papá está bien pero te quiero decir que esto fue muy fuerte es Fabiana Akin y está en vivo con nosotros la pueden seguir en Instagram arroba Akin F de fósforo arroba Akin F y donde más cómo te consultan Fabiana cómo te van a ver bueno la gente que quiere un turno por mi WhatsApp que es 1162517440 y mi canal de YouTube que es Fabiana Akin oficial ahí se suscriben y van a recibir un montón de material nuevo no se lo pierdan porque es muy importante para poder ayudarlos también gracias Fabiana que tengas un súper fin de y nos escuchamos el lunes igualmente para vos y para toda la gente mucha luz un abrazo enorme este aplauso es para Fabiana Akin en vivo a las 10 y 25 che gracias a la gente de la casa de Tafí empanadas tucumanas posta escuchá hechas con amor con productos de Tafí del Valle están en Mercat Villacrespo Mercat Caballito en Base Palermo y lo que son los sándwiches de milanesa no te morís te morís para bien resucitas en realidad arroba la casa de Tafí punto velarga arroba la casa de Tafí punto velarga gracias a Fede y a mí de la casa de Tafí este aplauso es para la casa de Tafí que además de ricuras nos manda mucho amor en la comida llegó el momento Mauro ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral la noche paranormal acordate mañana viernes no venimos el sábado tampoco volvemos el domingo porque ahora la noche paranormal va de domingo a jueves de domingo a jueves a las 9 de la noche en la pop 101.5 suban el volumen historia central retro en el aire llegó el momento sofía el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de el impostor siniestro en primera persona me llamo Darío soy del interior de la provincia de Buenos Aires toda mi vida trabajé en el campo quizás algunos de mis vecinos cuenten historias de luces apariciones duendes y fantasmas yo jamás creí en nada al menos no hasta que viví en carne propia algo inexplicable fue muchísimos años atrás nosotros éramos dos hermanos en ese momento yo tenía 30 y Pablo mi hermano 20 yo siempre los llevaba en mis changas porque era buen tipo y colaborador cierta vez nos llamó por teléfono un tío que vivía solo en un paraje a 50 kilómetros el motivo era para pedirnos si podía mudarse con nosotros con mi familia pensamos que quizás se sentía muy solo pero cuando vimos que llegó muy asustado y con lo que tenía puesto nos dimos cuenta que algo más pasaba lo único que se limitaba a decir era ahí no vuelvo más quemen todo pongan una cruz de plata yo no vuelvo yo no vuelvo como era ya una persona anciana nos limitamos a no refutar su historia pero mi padre nos ordenó ir a cuidar la casa de mi tío hasta que pudiese saber qué había pasado mi madre que era oriunda de corrientes y devota del gauchito le dio a mi hermano una cinta roja que él se puso en la muñeca era bastante lejos pero conseguimos que un vecino que tenía dinero nos llevara en su camioneta al llegar nos dimos cuenta que la casa de nuestro tío era muy humilde al costado tenía pequeñas hortalizas mi hermano se agachó para agarrar una de papas que allí crecían y me dijo che el tío nos dijo que atrás tiene gallinero no te parece raro que no escuchemos el cacareo fuimos hasta la parte posterior de la casa corrimos una pequeña cerca en efecto a simple vista allí había un gallinero pero no parecía haber animales a medida que nos fuimos acercando tuvimos que taparnos la nariz por la peste en aquel pequeño gallinero todas las aves estaban muertas la entrada no estaba forzada y tampoco había signos de algún predador nosotros pensamos que quizás estaban enfermas y eso asustó a nuestro tío retiramos las aves muertas y luego limpiamos todo cuando terminamos ya había caído la tarde el vecino volvería por nosotros temprano por la mañana debíamos pasar así la noche cenamos unas latas de picadillo con pan y luego fuimos a descansar solo había una cama así que decidí dársela a mi hermano yo dormía a su lado en el piso en una frazada sumado a que el piso era durísimo el muy bruto me pisó cuando se levantó para ir al baño mi tío tenía una de esas letrinas en el exterior los minutos pasaban y mi hermano no volvía me levanté y al asomarme por la ventana vi que la puerta de la letrina estaba abierta agitándose con el viento el corazón se me detuvo cuando escuché un grito desgarrador era la voz de mi hermano rápidamente salí escuché pisadas entre la espesura de los árboles detrás de la casa durante pocos segundos vi una luz como si alguien apagase y prendiese una linterna la oscuridad era absoluta fui en línea recta para no perderme escuché pasos que venían apresuradamente de la dirección contraria sentí mucho miedo y huí despavorido cuando llegué a la casa que tenía luces y vi a ese que salía de entre los árboles me sentí un tonto al darme cuenta que aquello antes que yo pudiese decir algo él habló había algo extraño en su mirada como si tuviese una coartada para todo me pareció ver a alguien le grité y fui en su búsqueda pero no había nada a la mañana siguiente cuando estábamos regresando en la camioneta noté que mi hermano ya no tenía su cinta roja en la muñeca preferí no decir nada pero las cosas siguieron tornándose más oscuras mi tío estaba cada vez más asustado de algo que no quería contarnos y la presencia de mi hermano solo lo inquietaba más un domingo por la mañana me despertaron los gritos de mi hermano viejo boludo ¿qué estás haciendo? salté de la cama y fui a ver qué pasaba nuestro tío estaba rezando en voz bajita y agitaba una cruz frente a mi hermano debo decir que en un principio la situación me causó risa pero todo se descontroló rápidamente Pablo puso una cara que hasta ese momento yo nunca había visto como un perro furioso con rabia empujó a mi tío y el pobre anciano fue a dar contra un mueble pará ¿qué haces? dije y sin esperar mucho le di un cachetazo a mi hermano nos trenzamos a golpes tuvieron que separarnos o nos hubiésemos matado al tío por suerte no le pasó nada pero luego de eso fueron menores sus ganas de hablar mi hermano parecía otro dejó de trabajar era moneda corriente que lo traiga la policía por pelearse o andar borracho por ahí yo estuve sin hablarle un mes una noche lo encontré fumando en nuestra entrada y le dije Pablo tenés que pedirle disculpas al tío no parece andar muy bien una vez más con aquella mirada perversa en el rostro me dijo la mancha negra ya es grande al viejo no le queda mucho para sacar boleto de ida con la pálida mantuve silencio con los puños apretados para no reventarle los dientes pero aquello me intrigó al día siguiente pregunté a mi madre si habían hecho estudios al tío me dijo que no sin contarle lo que Pablo había dicho le insistí para que lo lleváramos a un especialista fuimos y a mi tío le detectaron una mancha en el pulmón murió de cáncer poco después Pablo siguió haciendo desmanes todo estalló una mañana lo escuché pelear con mi padre luego escuché un portazo y los neumáticos del auto bajé y vi a mi padre con golpes en el rostro durante varios días no supimos nada de Pablo hasta que recibimos una visita del comisario nos contó que Pablo en estado de ebriedad a bordo del auto robado de mi padre había atropellado y matado a dos niños ahora estaba prófugo yo sabía donde podría estar le solicité al comisario que algunos oficiales se quedasen en nuestra casa por si Pablo regresaba también le pedí al comisario que fuésemos hasta la casa de mi tío llegamos el comisario aparcó el auto bajamos la casa estaba como la habíamos dejado le conté al policía que mi hermano había visto algo la noche que estuvimos ahí y quizás tenía un escondite fuimos hasta la parte de atrás caminamos varios metros comencé a sentir un fuerte olor pensé en excremento de animal pero cuando el comisario frunció el ceño y se puso por delante de mí yo me di cuenta que algo no estaba bien llegamos hasta una zona con muchas ramas el viejo comisario solo corrió la cabeza al ver el cadáver putrefacto en el pasto yo me incliné y vomité al hacerlo vi algo enganchado en las ramas una cinta roja la que había tenido mi hermano rompí en llanto es Pablo es mi hermano el comisario intentó calmarme me decía que no era posible que ese cadáver tenía muchos meses no pocos días le dije que mirase en la parte posterior de los jeans haciendo un gesto de asco el comisario se inclinó sobre el cadáver metió la mano y retiró la documentación efectivamente era mi hermano yo volví a romper en llanto el comisario se puso de pie y tomándome del brazo fuimos hasta el auto para dar aviso pero entonces un mensaje estalló en la radio se oían gritos y disparos comisario el sospechoso está en fuga a bordo del vehículo la persecución es mediante fuego cruzado volvimos a la localidad nos enteramos que aquel tipo abandonó el auto en plena ruta se metió entre unos árboles lo persiguieron pero jamás lo pudieron encontrar el cadáver hallado cerca de la casa de mi tío fue identificado como el de mi hermano las causas de muerte son desconocidas pero se estima que falleció la noche misma que nosotros estuvimos ahí aquello fue un secreto entre las autoridades y mi familia cuando hicimos el velorio inventamos que se había suicidado luego de la persecución pero todos saben muy bien que ese que manejaba el auto era Pablo tenía la misma ropa y todo mi tío se llevó un secreto a la tumba quizás algo siniestro que rondaba por los montes detrás de su casa pasaron muchas décadas hoy aún lo sigo llorando a Pablo a ese que tropezó en el bosque y se rompió la cinta roja que quizás lo hubiese protegido no voy a llorar a eso que vimos ocupar su lugar ese desconocido con el que convivimos muchos meses ese el impostor siniestro esta historia es real hasta la medianoche escuchás la noche paranormal en 101.5 la pop 11 27 84 10 73 supernoche de jueves 3 de agosto del 2023 hay más historias hola Héctor a mí me pasó con mi abuelo y mi papá lo de no dejarlos ir a morir yo tenía una negación total sobre la situación de mi abuelo no pensé que se fuera a ir en ese momento aunque ya venía enfermo pero pensaba que se iba a recuperar cuando llegué al sanatorio 5 minutos después llamaron a mi madre desde dentro del hospital para decirle que ya había fallecido como si hubiese estado esperando que yo estuviese ahí junto a mi familia para afrontar el golpe y con mi papá él venía dormido en casa tras un cáncer cerebral ya terminal él murió un miércoles en el momento en que yo me desperté el miércoles a la mañana dije buen día comenzó a ser un ronquido mi mamá le conectó el oxígeno desde ese momento comenzó su agonía no sé a qué hora falleció porque perdí totalmente la noción del tiempo pero fue el mismo día cada tanto su corazón dejaba de latir y mi marido lo palmeaba en el pecho hasta le dije ya no lo hagas más déjalo que se vaya y ahí se fue no diré que para siempre porque a veces siento que me acompaña en mis días más hermosos puedo sentir su perfume en casa esta historia es real hola cómo andan Leo de Clavipolia esto pasó hace mucho yo era era militar en esa época yo vivía en la casa de mi vieja y veía cosas veía sombras pero no le daba mucha importancia lo que sí me jodía mucho que a la noche no podía dormir siempre me despertaba porque sentía que alguien me observaba y esto me pasaba muy seguido y ya le estaba pasando mal y me molestaba dos o tres oportunidades llegué a ver una figura de un viejo sentado en el sillón y otra vez un nenito pero lo que me pasó una noche ya harto de no poder dormir que me molestaba esa presencia empecé a insultarlo estaba en la cama y empecé a insultar que me deje molestar que se vaya a esta casa en ese momento sentí que me agarraban de las piernas y de los brazos y me empezaban a tirar para lados contrarios acostado en la cama me tironeaban para los pies y para arriba de mi cabeza ahí hacía fuerza fuerza y no podía soltarme y eso que yo soy grandote y tengo mucha fuerza y quería gritar y tampoco podía lo primero que pensé que alguien había entrado al departamento lo que quería gritar era mi madre que se escondiera en el baño que habían entrado pero no no me salía el sonido así que hacía fuerza y fuerza y no podía hasta que me pude librar y ahí me salió el sonido y le grité mamá encerrate en el baño que entrara en el departamento pegué un salto y abrí el cajón donde tenía el arma agarré el arma y empecé a revisar toda la casa me hice el baño las piezas la cocina no había nadie y mi vieja sale del baño y me dice ¿qué pasó? me parece que entraron al departamento pero no encontró a nadie me dice no tuviste una pesadilla le digo no vieja no tuve ninguna pesadilla me agarraron alguien entró al departamento no, no, no puede ser y cuando le muestro las muñecas tenía marcado las manos y en los tobillos tenía marcado también con la fuerza me han agarrado después de eso bueno vino un cura de estos carimásticos y le puso a hablar conmigo y me dijo que tenía como algo que podía ver a las presencias y ellos trataban de comunicarse conmigo y bla 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 por lo que trajo una virgen de un metro y medio al departamento le prendí unas velas y tuve una semana durmiendo con la virgen ahí no sé qué cosa me daba más miedo Héctor, gracias por leer los mensajes soy Judith de Palermo hola Héctor buenas noches muy bueno el programa escuchando desde el cementerio de Flores soy guardia nocturno aquí hay muchas historias cuando estoy escuchando el programa siempre pasa algo hola Héctor buenas noches te escucho mientras vuelvo de fútbol son una excelente compañía para cualquier momento del día saludos desde Olava Ría Úrsula besos para vos hola Héctor te mando un beso soy Braulio dice Héctor me encanta todo el programa pero sobre todo cuando está Antonio Laceras dice el amigo desde Rosario hola Héctor de Cañuelas de vuelta me encanta el programa sigan así hola Héctor mona soy Marcelo de Merlo tengo historias pronto las voy a contar Héctor y equipo los escucho todas las noches siempre firme soy Lucía desde Varela hola Héctor hace poco que te escucho soy Gabriel tengo una historia para contarte en uno de mis servicios de la agencia de seguridad en la que trabajaba me mandaron a una clínica abandonada del centro de San Martín estaba solo en todo el edificio en el tercer piso se escuchaban ruidos se caían las cosas lloraban criaturas y no había nadie Héctor soy Jackie tengo 12 años con mi mamá escuchamos la radio lo que voy a contar es un relato que me contó mi mamá cuando tenía 10 años cuando tenía 10 años su madre le contó esto una tarde de julio jugando en el patio de su casa con sus hermanitos mi mamá estaba allí se estaba haciendo tarde entonces sale mi abuela la mamá de mi mamá y la llama para que entraran porque ya hacía frío estaban juntando los juguetes mi abuela escucha unos aplausos en el portón cuando mira ve los pantalones de un hombre con traje que llegaba al portón estaba parado mirando fijo sin hablar entonces mi abuela empieza a llamar a todos los chicos para que entren rápido la persona que estaba en el portón comienza a aplaudir cada vez más fuerte entonces todos entraron rápido todos estaban llorando vieron que el hombre empezó a crecer creció en tamaño mi madre chiquita cerró la puerta y pudo ver por la cerradura que el hombre se desvaneció cuando volvieron a salir y preguntaron a los vecinos nadie lo había visto soy Jacqueline de San Isidro y esta historia es real hola buenas noches mira mi historia es muy sencilla muy simple volviendo de de bailar una madrugada 5 o 6 de la mañana dejo mi novia y desde la de mi novia a mi casa había cerca de 30 kilómetros en la última curva entrando a la ruta que me llevaba a mi casa yo estaba muy cansado miro por el espejo y veo a mi abuelo que me dice descansar tranquilo que yo sigo y desde ese momento hasta mi casa que serían unos 6 o 7 kilómetros no me acuerdo nada me desperté al otro día con el auto en la cochera yo en mi cama pero no me acuerdo nada solo eso se me apareció me dijo descansar tranquilo que yo sigo manejo él manejo él toda la vuelta y se me ha aparecido en varias oportunidades mi abuelo está Martina en vivo hola Martina ¿cómo te va? buenas noches hola Héctor buenas noches bueno bienvenida sé que estás ahí que tenés alguna historia para contarnos te escuchamos sí, sí tengo varias pero te voy a contar una que es la que más me marcó hace años yo trabajaba en Ciudadela cuidando a una bebé a radio o sea yo no conocía nada de la casa yo entré a trabajar ahí todo lo más bien siempre fui de ver cosas de escuchar pero o sea nunca le di pelota no sé siempre lo ignoré nunca desarrollé digamos nada una noche estaba dándole leche a la bebé eran como las 3 y media 4 de la mañana veo en el umbral de la puerta digamos que se acerca o sea se asoma una cabeza y yo entre dormida abro los ojos como diciendo ¿quién es? y a los segundos veo pasar a una mujer de blanco con el pelo muy muy largo negro caminando desde mi cuarto salía de mi cuarto de una esquina del cuarto hasta la cocina yo en ese momento o sea no sabía qué hacer no sabía cómo reaccionar digo salgo corriendo de acá me dio miedo en ese momento me dio miedo pero después al otro día hablando con la mamá de la bebé sí te perdimos no me muero ¿estás ahí Martina? perdimos la comunicación justo en el mejor momento cuando hablaste con la mamá de la bebé ¿qué pasó? por favor contanos que se cortó el enlace Martina ¿estás? hola ¿me escuchás? sí ¿qué pasó cuando hablaste con la madre? bueno cuando hablo con la mamá de la bebé me dice que la chica era una chica joven y se había colgado se había suicidado en el cuarto donde yo estaba imagínate yo en ese momento no quiero trabajar más acá claro claro después me comentó también que antes de que se muden ellos de esa casa el marido de ella era policía había asistido un día a ese lugar porque habían fallecido tres personas por una inhalación de gas o sea una pérdida de gas habían fallecido tres personas una en el baño y dos sobre la mesa estaban y cuando yo pasaba del cuarto mío a la a la cocina se veía el humo flotando de cigarrillos o sea y nadie fumaba en esa casa así que nada llegó un momento de que yo por ahí estaba cocinando o algo que hacía muchas cosas en esa casa veía pasar sombras atrás mío llegó un momento que ya no pude más ya me estaba afectando psicológicamente a mí y nada me fui me tuve que renunciar y me fui de esa casa porque no podía más que bárbaro y lo que contaste con la persona fallecida te mando un beso grande gracias Martina por estar con nosotros buenas noches un beso gracias Dios mío que bárbaro ¿no? porque no se trata de experimentar el fenómeno paranormal como algo lejano sino como algo cercano como convivir en este caso con el espíritu de una persona que había fallecido ahí de una manera traumática y que evidentemente quedó hasta donde los bebés también llaman este tipo de cosas digo mucha gente que nos está escuchando va a decir Héctor que cuando mi hijo era chico cuando mi hija era chica los bebés son como como llamadores de estos eventos no sé si se conectan de alguna manera especial lo mismo que ocurre en el campo en las leyendas historias rurales de bomberos de duendes que van a buscar a las criaturas ¿no? hay alguna relación ahí 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia mándamela al whatsapp paranormal y te llamamos si no podés directamente grabar un audio tómate un par de minutos graba tu historia paranormal y enviámela por whatsapp al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 hay más relatos buenas noches Héctor buenas noches monita no quería contarle una experiencia laboral que tuve yo cuando policía hoy estoy retirado gracias a Dios bueno una noche me mandan a las 3 de la mañana a la morgue el cementerio de Peleta y llegando a la morgue después de ver el cuerpo porque me mandaban a sacar fotos para el expediente y bueno la veo a la persona que estaba muerta cuando subo al móvil me la encuentro afuera así como me la encontré afuera estaba esperando a mi compañero yo porque yo siempre fui chofer les cuento a mi compañero y me dice yo me la crucé también adentro y me la crucé adentro después de estando en la sala donde eras en la autosia bueno increíble increíble pero no pasó esto con mi compañero hoy gracias a Dios estoy retirado el martin fierro como siempre le digo es de ustedes Ricardo de San Francisco Solano Quilmes un abrazo grande y mucha bendición a ustedes también y a toda la audiencia y seguimos esperando ese martin fierro Héctor buenas noches soy José de Esquina Corrientes te escucho desde hace mucho tiempo te cuento lo que me pasó hace mucho tiempo una vez estuve en un videojuego que estaba en la esquina de Corrientes de lo más bien me dieron ganas de llorar se me acerca un amigo me preguntó qué me pasaba yo le contesté que sabía que alguien iba a morir pero no sabía quién al otro día me enteré que a un amigo lo habían matado de 26 puñaladas y esa noche ese señor había estado trabajando conmigo nunca dije nada por miedo a que no me creyeran pero lo supe desde esa vez tengo predicciones y premoniciones gracias por el programa hola Héctor buenas noches estaba escuchando la historia del señor que se había puesto un crucifijo que había encontrado y se le perdió en el mar y que él decía que cada vez que se le ponía algo religioso en su cuerpo sentía que le pasaba algo malo y demás o que le iba mal en las cosas yo creo que eso debe ser porque cuando las personas tratan de acercarse a Dios o ir a la iglesia o empezar a orar o a rezar es el propio un propio diablo creería que hace que que tenga uno miedo en acercarse a Dios es como que desafía la mente de las personas como queriendo engañar para que dejen de de rezar o dejen de creer en Dios o de acercarse a la iglesia ese tipo de cosas creería que es eso tengo una compañera de trabajo que ella se había hecho en sus épocas de juventud un tatuaje de ese santo o sea en la muerte algo así se llama y bueno y ahora se lo está haciendo sacar porque empezó a no gustarle tener eso en su cuerpo y se empezó a sacar y resulta que empezó a sentir también ruidos en su casa y como una sensación de cansancio de estrés y de estar nerviosa y todo eso y se lo empezó a sacar y empezó a sentir todo eso también empezó a rezar y todo como para para estar tranquila y igualmente empezó a seguir sintiendo pero bueno ahora ya va a varias sesiones y se le está borrando casi del todo pero me comentaba también que le pasaba así y coincide con lo que con lo que comentaba este hombre el tema de las imágenes religiosas y demás así que yo creería que se me hace a mí yo pienso que puede llegar a hacer eso que desafía que el demonio algo así desafía que uno se acerque a las cosas de Dios sí puede pasar eso también muchas veces cuando quiero rezar o cosas así empiezo a tener sueños y esas cosas feas no es la primera vez que escucho una cosa así Héctor hoy tengo 29 años la historia transcurre cuando tenía 17 era verano para ser más preciso un 22 de enero iba caminando a ver a algunos amigos cuando algo me llama la atención en el suelo era un anillo me lo puse porque me gustó mucho a los días empecé a sentirme mal tenía náuseas y dolor en el cuerpo estos malestares se repetían siempre de madrugada me llevaron al médico todos los estudios salían normales sin síntomas de ninguna enfermedad los malestares eran cada vez más fuertes hasta que una madrugada abrí los ojos y no podía moverme mis manos y pies no me respondían todo alrededor se veía turbio mis labios parecían pegados no podía hablar desde un rincón de mi pieza veo que una figura muy delgada y de un olor insoportable se sube se sube a la punta de mi cama sentía como me apretaba los pies las náuseas empezaron a aparecer el dolor de cuerpo era demasiado fuerte casi intolerable sentía mi corazón latir a mil mi cuerpo inmóvil la desesperación cada vez era más yo quería gritar levantarme pedir auxilio todo era en vano y esa figura se acercaba más y más a mi cara en forma lenta empecé a llorar desconsoladamente sin emitir ruidos mis labios parecían pegados en ese momento pensé en rezar y esa figura se me acercó de golpe y me dijo si vas a rezar ahora es un buen momento me desperté boca arriba con los brazos abajo de mi cuerpo los pies trabados en el respaldo de la cama y yo rezando un padre nuestro en voz alta miré mi mano donde tenía el anillo que encontré y no estaba desde ese día no volví a sentirme mal y nunca más agarré cosas de la calle esta historia es real hola que tal buenas noches soy el personal policial del comando de Quilmes y bueno lo que nos sucedió con mi compañero es que estábamos patrullando y bueno vimos que salía del cementerio más o menos a unos 20 metros una luz blanca brillante que salía que bueno quería saber si alguien sabe lo que significa gracias la radio está muy buena 11 27 84 1073 si me quieren seguir en instagram soy arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok seguime en instagram al lado de mi nombre hay una campanita toca esa campanita y desliza para la derecha activa todas las notificaciones para que cada vez que yo haga un vivo te llegue un mensaje que estoy en vivo en instagram o que subo un video está carlos en el directo hola carlos como te va buenas noches buenas noches héctor como estas bien querido bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia dale es muy breve lo que te quiero contar estaba escuchando a una señora hablando sobre su mamá húngara y historias sobre lo que le pasó en la tumba y esas cosas ¿no? y recordé lo que pasó cuando estábamos yendo en el cortejo fúnebre con mi finado viejo a él él nació en 1935 justo el 27 de junio el día que murió Gardel el día que murió Gardel nació a mi viejo era un fanático del tango lo llamaban de radios tangueras para pedirle historias y cosas que él se sabía todo era una biblioteca del tango bueno esto te lo cuento a modo de ilustrativo reciente que el día que lo estábamos llevando a mi viejo él siempre decía che el día que yo me muera pongan un tanguito en el coche que me lleve decía mi viejo si viste y nosotros tomamos a joda si vos viejo no te vas a morir nunca que se yo bueno punto entonces el día que lo llevamos estamos cargando el cajón todo viste ese momento es muy doloroso estamos todos muy confugidos de hecho en el auto que me toca subir con mi mamá que el 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 féretro iba adelante nuestro es esto y se me está poniendo la piel de gallina que te lo estoy contando en la radio del auto nuestro empezó a sonar un tango ay madre mía el hombre nos miró el chofer nos miró y dice disculpen pero yo no tenía la radio prendida y le digo no no te preocupes que es mi viejo porque me olvidé de poner un tango en el féretro le dije en el autobús te lo creo y es un es una gran forma esta que tenemos los que estamos vivos los que estamos en este plano de darnos cuenta que existe algo más que la persona no muere y desaparece muere y pasa a otro estado y se debe empoderse seguir comunicando lo que pasa que así con intervenciones pequeñas pero si uno está despierto no son pequeñas son gigantes realmente Héctor pasó tal cual mirá ese día nos quedamos fríos llegamos al cementerio y bueno cuando volvimos a casa pusimos tango y nos abrazamos todos pero eso fue una cosa que mirá hasta el día de hoy me estoy estremeciendo y esto pasó pasó hace 15 años ¿viste? se te nota y bueno esa era la historia que te quería contar están ellos están en energía están en otro plano pero están con nosotros y va a haber un momento en el que nos vamos a encontrar porque también hay que entender a la vida como un regalo estamos vivos de regalo toda la experiencia que podamos tener es un regalo de la vida y bueno lo natural es también morir porque estamos de paso acá entonces hay que tratar de disfrutarlo la mayor cantidad de tiempo posible entendiendo que el reencuentro con los que ya no están en algún momento va a llegar exacto es así gracias por tu historia Carlos te mando un gran abrazo gracias fanático de tu programa gracias gracias por eso te mando un abrazo chau chau gracias gracias por contarnos algo tan íntimo bueno en relación a lo que hablábamos hace un rato ¿no? es como no sensibilizarse o tratar con respeto este tipo de historias todas las historias a ver este programa y todos los programas yo los subo a mi canal de youtube porque hay mucha gente que quiere volver a escuchar o escuchar el programa en youtube arroba trasnoche paranormal mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal se suscriben y escuchan las historias hola eco hola mola buenas noches ¿cómo están? les saludos del taxi es todo muy buena esa historia central de las perlas me recuerdo mucho mi país Venezuela porque lamentablemente eso se ha convertido como un ¿cómo te explico? eso se ha convertido en algo diario que se profana en tumbas o sea ya los muertos no pueden descansar en paz de hecho ha habido muchos casos tanto en Caracas como en Maracay que profana en tumbas y bueno vamos con el matrim fierro y vas a ganar siempre saludos mona y bueno un abrazo una super noche paranormal de jueves volvió el frío volvieron las estufas volvieron la calefacción y volvieron las historias hola Perla estás en vivo ¿cómo te va? buenas noches hola ¿qué tal? buenas noches Héctor bienvenida Perla ¿de dónde sos vos? mira soy de Río Negro de las Grutas pero vivo en Mendoza ah buenísimo bueno te vas recorriendo el país entre los lugares en los que estuviste al principio de tu vida y donde estás viviendo ahora tenés paisaje para me imagino para derrochar pero tu historia ¿dónde pasó? ¿dónde ocurrió? en Mendoza a ver la escuchamos en los dos lugares me pasó porque mira no sé si esto es paranormal no sé cómo explicarlo mi marido falleció en el año 2016 y cuando él falleció el mismo día del fallecimiento me pasaron cosas raras en el velorio por ejemplo me empezó a salir en mi foto de estado empezó a salir una foto que yo estaba abrazada con él que yo no lo había puesto entonces yo acá en Mendoza jugaba al voley y apareció mi equipo de las que juegan al voley conmigo me dicen ay Perla qué lindo recordatorio pusiste de tu marido me dice me dice la foto con él no le digo si tengo una frase puesta bueno ahí ya empezó el lío con mi celular mi historia es con el celular la mitad del velorio tenía la foto y la mitad del velorio tenía la frase que yo tenía primera intervención de él primera intervención primera en el velorio en el velorio estuvo ahí bueno mi marido era una persona como de mucho carácter me llevaba muchos años gremialista que están acostumbrados a manejar multitudes yo creo que era como que él para irse o sea tenía que marcar algo bueno te cuento llego a mi casa ese día las hijas de él habían viajado de Río Negro para Mendoza estaban conmigo me dice nos quedamos a dormir con vos para que en tu cama bueno le digo vengan son grandes las chicas pisamos mi habitación saco el primer whatsapp de él vacío el teléfono de él estaba sin batería bueno ahí le mostré a ella y le digo chicas le digo se está comunicando no me decían las chicas no lo podíamos creer bueno así estuve dos meses el teléfono se me prendía y me mandaba mensaje vacío la mayoría de las veces se me activaba el teléfono fui a Movistar a hablar le dieron la baja cuando vos llamabas decía que no era un cliente en servicio hasta el día del velorio de mi papá porque falleció mi mamá la semana él y al mes mi papá hasta ese día se estuvo comunicando así que se me aparecía en el momento que yo estaba hablando con los hijos con mis hijos con los de él o sea en momentos cruciales aparecía pero el teléfono se me activaba solo y lo vio muchísima gente nadie lo podía creer lo bloqueé y me apareció con el yo le decía Vichy primero me aparecía como Vichy después me aparecía con el nombre y con otra foto cuando lo bloqueé con un nombre que bárbaro te lo creo porque además escuché muchas historias de primero antes del Whatsapp de mensajes de mensajes de texto de llamados telefónicos y desde la época de Whatsapp de Whatsapp así escrito incluso gente que murió y que los familiares recibieron mensajes por Facebook ah bueno por eso te digo no no yo te digo que es re feo yo me fui a Movistar ya no sabía que hacer me han pasado muchísimas cosas siempre he viajado a Velorio antes que la persona muera porque mi abuela como que se vino a despedir en el sueño y me fui para Río Negro y en La Pampa me llamaron mis primas para decirme que la estaban por internar o sea siempre tengo premoniciones o sea que todo lo que escucho acá lo creo lo que contó el señor del tema de la música cuando murió mi mejor amiga en ese momento fui a saludar a la mamá cuando llegué de Mendoza a Río Negro que me la paso viajando y la mamá me abrazó y en ese momento en la radio se puso el tema Ángel de Cristian Castro que era el preferido de mi amiga que impresión todo lo que estás contando todo lo que están contando hoy Perla te quiero agradecer y te mando un beso grande gracias a vos por darme el espacio para contarte un besito un beso chau gracias Perla y gracias a todos ustedes yo muchas veces en el ida y vuelta de los llamados trato de intervenir lo menos posible porque la idea es que la historia la tienen ustedes yo acá escucho pero no quiero aburrirlos tampoco siendo yo el que habla pero obviamente todo tiene una explicación y en los especiales que hago en mi canal de YouTube en Mano a Mano Paranormal ahí estoy en otro rol donde les cuento donde investigo estoy con varias cosas estoy por empezar a subir videos a mi canal reaccionando a videos de paranormal a videos paranormales algunos son verdaderos otros son falsos voy a grabar esta semana el primero y lo voy a subir a mi canal de YouTube después les cuento por acá para que puedan ver ese contenido también y como les dije me voy a México para Día de Muertos así que ahí va a haber más material para compartir con todos ustedes quédense con nosotros hay más historias mandanos tu historia por Whatsapp 11 27 84 10 73 seguimos en la noche paranormal y es gran momento de disfrutar los estrenos que se vienen las series las películas es la voz de la que más sabe por eso está aquí en la columna paranormal con los estrenos más esperados Cintia Barros Ortiz bienvenida muchas gracias Mona buenas noches paranormales buenas noches acá con nuevos títulos como siempre cada semana el terror a full en las salas de cine muy bien hay un montón de estrenos y novedades que la gente quiere escuchar sin porque sigue todas tus recomendaciones semana a semana si más vale que las sigan porque hay cada título grandioso en las salas y en plataformas sobre todo para quienes no tienen ganas de moverse bien pero vamos a comenzar te parece con cine con cine vamos con cine vamos nos metemos con terror en la ópera una cinta de 1987 que regresa una vez más porque bueno muchos se lo habrán perdido seguramente y es la otra oportunidad para verla aquí remasterizada una historia dirigida por Darío Argento es un film de terror y suspenso italiano y protagonizada por Cristina Marsilac Ian Carleson y Urbano Barberini la película se centra en una joven e insegura cantante de ópera mona llamada Betty que es convocada para debutar como actriz suplente protagónica de la obra Markbeth de Verdi pero esta oportunidad se le da de una manera trágica ¿por qué? porque la protagonista principal tuvo un accidente así que a través de este accidente ella es convocada y se siente feliz pero por otro lado le da mucho escalofrío ¿no? toda esta situación y se pone mucho más oscura la historia cuando se entera que la obra tiene fama de estar maldita ¡ay! tremenda sí una historia que bueno ya que se den un teatro entre telones entre máscaras entre disfraces ¿no? es como que se pone un poquito más turbia también y también en la soledad de cuando un artista se queda solo en estos escenarios ¿no? y entre butacas también y bueno vemos como esta superstición la va a poner a ella como blanco principal para un supuesto asesino psicópata que curiosamente ha aparecido en los sueños de Betty de forma premonitoria si se quiere en un sueño ¡mirá vos! así que es una historia bastante oscura también vamos a ver mucha sangre este director Darío Argento se caracteriza por estas películas así de terror ¿no? y con mucha mucha sangre y secuencias de muertes mezcladas con un terror muy oscuro y si bien te cuento algo no pertenece esta película a la lista de películas malditas en su momento ¿viste? como fue El Exorcista Paul Starr otros clásicos exacto esta cinta fue marcada por la desgracia y el mismo director dijo que maldijo el día en que decidió dirigir este film Mona porque la actriz Cristina Marcilak sufrió un ataque por cuervos algo inusual insólito insólito luego también seguido murió su padre de forma inexplicable el padre del director Argento y también se produjo la muerte por una grave enfermedad repentina del actor Ian Carlson también que hizo de director de la ópera en esta ficción quien no llegó a ver el estreno de terror en la ópera así que es una película que nosotros consideraríamos aquí en la noche paranormal como una cinta maldita una cinta maldita para tener en cuenta de otra época retro hay muchos amantes del cine de terror retro que aparte tuvo su repercusión en los integrantes del elenco en la dirección y demás así que bueno ya eso viste te abre otra mirada a tener en cuenta por los fanáticos de lo paranormal exactamente es muy atrayente todo esto me imagino todo esto y vamos a continuar en el cine para seguir con un título argentino una coproducción entre argentina y uruguay se llama fragmentada es un thriller dramático basado en el misterio dirigido por Facundo Escudero Salinas y con la actuación de Jasmine Stewart César Bordón Juana Bosco y Gran Elenco esta es una película que bueno va a tener como protagonista principalmente el sur argentino porque se va a dar en entorno a las montañas claro un escenario muy hermoso muchos actores argentinos que nombraste ahí también entiendo que hay el elenco uruguayo también hay el elenco uruguayo va a ser una gran mezcla y muy linda producción muy bien y sigue a Irina la historia de una oficial de policía impulsiva madre soltera que no está en el mejor momento de su profesión y como si fuera poco recibe una llamada que le anuncia que su madre está gravemente enferma y debe viajar junto a su hija dejar todas sus cosas a este lugar a este pueblo remoto de la Patagonia que la vio nacer y que también la vio escapar porque este pueblo guarda muchos recuerdos oscuros para ella y muchos secretos de sus pobladores el lugar también bueno ya hace 20 años se fue de este sitio y va a hacerse cargo no solamente de la situación de su madre sino que precisamente cuando ella llega aquí va a suceder algo muy extraño un asesinato de alguien muy cercano a esta chica esta mujer llamada Irina la protagonista que le hará quedarse en el lugar más tiempo de lo esperado muerte y misterio en esta coproducción argentina-uruguay imperdible imperdible un crimen muy oscuro donde ella va a tener que ayudar a la policía local y donde va a poner en riesgo por supuesto su vida y también la de su hija y la de su mamá porque ella al ponerse como eje central la búsqueda de alguien que ha matado y que ha hecho un homicidio también va a ser como ponerse dentro de la mira de este claro va a arriesgar su vida ¿no? exactamente en la investigación ellas pueden tomar represalias con ella y su familia bueno atrapante este título atrapante además el horror acá surge del germen de una mente criminal tremendo ¿dónde la vemos en los cines? en el cine sí es el gran estreno de la semana muy bien bien vamos a pasar como último título a las plataformas para ver en Amazon Prime pero también en YouTube así que quienes no tengan Amazon Prime van a YouTube la misma la buscamos y la encontramos sí la van a encontrar fantástico sí se llama Incidents in the Ghost Land es una película del 2018 dirigida por Pascal Loughier y protagonizada por Crystal Reed y Anastasia Phillips es un film de origen franco canadiense y una interesante mezcla mona entre el terror psicológico y el home invasion o sea una casa invadida por intrusos así comienza una historia donde que también Russell Slayer para los fanáticos de este de este género este subgénero del cine es una historia muy muy perturbadora que sigue a Colin una madre y sus dos hijas Beth y Vera a quienes les cambia la vida cuando heredan una casa de su tía ubicada en una granja aislada en los Estados Unidos ay 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 que pasará en esa casa sí se alejan de toda civilización estas tres mujeres solas y las vamos a ver llegar y la primera noche que pasan en su nuevo hogar unos psicópatas irrumpen en la vivienda para atacarlas así que imagínense toda esta situación muy tenebrosa también espeluznante haciendo que la madre haga todo lo necesario para salvar las vidas de estas dos hijas mientras ellas intentan también sobrevivir y ayudar a la madre porque esto es sálvese quien pueda se quedan en la casa o no tenés que verlo todo completo exactamente tenés que verlo todo completo pero acá quiero aclarar algo porque si pensás que esto ya es creepy en el film es nada es nada no, acá recién empieza la historia porque lo que inició como un film de terror que pareciera adolescente de manual evoluciona y escala a una brutalidad de una historia macabra y también explícitamente violenta y de terror psicológico aquí voy con esto vamos a dar un salto de tiempo de 16 años y veremos todos los sucesos y universos mentales de los personajes en especial de una de estas chicas y vamos a comprender cuáles de todos los acontecimientos son los verdaderos y cuáles los ficticios así que es algo donde vas a ver de todo incluyendo obsesiones por muñecas que a quienes le temen a los muñecos acá les van a temer realmente también a los muñecos asesinatos tortura sangre de todo en esta película sí del director Pascal Logier quien también es un genio de el terror y en su época ha marcado ya con varios films así que otra propuesta imperdible sí sin para los que te quieren proponer también este films retro o siempre te hacen sugerencias o por ahí se perdieron el título de alguna de las pelis que propones o de las series ¿a dónde te escriben? me escriben a cintiabarrosortiz arroba cintiabarrosortiz siempre estoy recibiendo cada título viendo todo lo que me mandan y por supuesto trayéndolo a la noche paranormal hasta la próxima una historia atrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchás la noche paranormal llegó el momento sobre el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de la casa de las cortinas rojas en primera persona 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 me llamo Mateo tengo 40 años soy de Gregorio Laferrere gracias a Dios hoy puedo decir que llevo una vida sana y encaminada con el propósito de Cristo pero durante mi juventud hubo mucha oscuridad esta es una historia de esos tiempos yo era un joven que no había terminado ni siquiera la primaria arrastrado entre los escombros de un país que se caía a pedazos mi rutina consistía en jugar al fútbol en la cancha del barrio chupar cerveza hasta quedar desmayado o robar carteras justamente un día domingo en la cancha mi amigo el chicho le dio tremenda patada a otro no tardó mucho en desatarse una tormenta de piedras botellas y demás objetos contundentes impacté con un piedrazo en la frente de uno le salió mucha sangre yo me estaba agachando para buscar algo más que tirar cuando sonó un balazo que haya estado sin escolarizar no significaba que haya sido un pelotudo que comía plomo sacudí las piernas y eché a correr vi a tres que me seguían uno era el de la frente lastimada tuve que meterme por el costado de la cancha un lugar lleno de pastizales que no frecuentaba no sé a quién le habría dado un cascotazo creo que era de otro barrio pero esos tres me estaban cazando podía escuchar las pisadas y gritos entre la maleza te vamos a picar tanto que ni para los chanchos vas a servir Gil me creí perdido hasta que divisé una casita alguien asomaba su mano a través de cortinas de color rojo haciéndome ceños la puerta estaba abierta fui y entré ante mi asombro vi que allí no había nadie había apenas un colchón viejo frazadas una silla y algunos leños para calentar una pava de mate tenía mucho miedo pero tampoco podía salir ya que los otros estaban ahí rondando hice silencio para oírlos mejor acá está no pudo ir a otro lado vamos abrieron la puerta lentamente yo no tenía a dónde ir ya que el lugar era muy pequeño me acurruqué en un rincón ellos entraron tenían cuchillos largos juro que pasaron ante mí sin verme como si yo fuese invisible cuando volvieron a salir me asomé por la ventana habían desistido en la búsqueda mientras estaba yo de espaldas escuché chirriar la silla y el sonido típico de alguien sorbiendo mate una corriente helada me recorrió la espalda temblando me di media vuelta en la silla que antes estaba vacía ahora reposaba cómodamente una mujer tomando mate tenía un camisón blanco cabello gris y recogido su mirada era serena no parecía una bruja o una mala persona tampoco recuerdo qué me dijo o el tono de su voz pero cuando salí de aquella casa ya estaba muriendo el sol y yo tenía dos objetos conmigo una bolsa de tela negra y un hueso humano que ocultaba entre mis ropas no sé por qué todo aquello me pareció normal la cuestión es que regresé a mi casa toda aquella noche no pude dormir pero fue por otro motivo los vecinos que eran un albanil de 35 años y su pareja una nena de tan solo 16 se la pasaban peleando mejor dicho él la maltrataba las viviendas estaban muy juntas se oía todo la pobrecita gritaba mientras el maldito le daba la cabeza contra la pared temprano por la mañana vi al tipo este salir a trabajar después salió la chica que estaba toda golpeada y rengueando acto seguido no sé por qué sentí un impulso salté la medianera fui hasta el patio de esa casa y clavé allí en la tierra el hueso me quedé espiando a ver qué pasaba primero vino el tipo al no verla se puso como loco rompía cosas gritaba mal parida ¿dónde te fuiste? te voy a matar vi que fue hasta su patio tenía una pistola en las manos miró extrañado el hueso y luego volvió a entrar yo estaba muy asustado sabía que había hecho algo pero no sabía qué cosa un rato después resonó un tiro en la casa de al lado todos salimos a mirar los vecinos entraban en tropel a la casa uno gritó se mató se mató llamen a emergencias entre los chismosos que entraban vi salir a la señora de la casa de las cortinas rojas pero nadie más parecía verla como por arte de magia aquel hueso apareció sobre mi cama y en la bolsita negra había una moneda de oro se la llevé a mi amigo chicho me preguntó cómo la obtuve le dije que era un secreto él me dijo bueno mateo mira la cosa es así te conviene juntar muchas más pero si vas al banco con monedas de oro y piel morocha vas preso yo sé dónde cambiarlas eso sí me vas a tener que dar una parte a mí estuve de acuerdo y no tardé en comprender qué era lo que estaba pasando ahora trabajaba para la muerte no quiero decir cuánta gente mandé a ser llevada por la parca pero no todos eran merecedores a veces tenía que buscar a cualquier persona era como una obsesión para mí a veces me creía haciendo justicias como con aquella chica justamente una mañana me acordé de ella sonreía al verla en su bicicleta trabajando pero todo se me vino abajo cuando ante mis ojos vi un auto que pasó en rojo y se la llegó por delante la destrozó pobrecita no fue la única varios que yo creía estar salvando morían así trágicamente ahí me di cuenta que la muerte es algo como un humo negro que se expande y envenena lo que toca decidí terminar con todo la bolsa estaba llena le dije a Chicho que quería cambiar las monedas fuimos hasta su casa él las contó y me dijo respeto tu secreto pero si te digo que quizá nos alcance para una moto para cada uno me quedé corto después nos metimos en una barriada medio jodida zona de narcos y proxenetas no costaba saber quién era el proveedor en al menos ocho cuadras de casas de chapa había una sola con reja y dos pisos no cualquiera podía ir ahí el comisario nos escoltó desde la entrada por supuesto él también iba a querer su parte fuimos hasta la casa entramos y nos recibió uno vestido de ropa deportiva y cadenas de oro antes de contar las monedas este tipo nos dijo que dependía la cantidad podía darnos el servicio de una de sus empleadas vehículos dinero o falopa cuando Chicho escuchó falopa comenzó a rascarse la nariz pero antes de que él hablara yo lo hice la plata va a estar bien señor el narco aquel tomó la bolsa y la vacío en la mesa montón de piedras comenzaron a caer y rodar por la superficie muy enojado el tipo le dio un puñetazo a la mesa y dijo comisario somos amigos como me traes a estos dos a mi casa el comisario nos clavó una mirada de odio yo no sabía compa te juro que no pudo terminar su frase yo miraba directamente al comisario de un momento a otro vi como su mejilla izquierda se infló y explotó como un globo salpicándome la cara de sangre dientes y pedazos de carne en mis recuerdos no está el sonido del balazo no sé por qué pero sí me acuerdo que el que le pegó un tiro dijo este rati nos vendió hay que revisar los que no tengan cables nos desvistieron juramos no saber qué había pasado luego nos obligaron a martillar una a una las piedras para ver si no había micrófonos nos dejaron ahí encerrados con el cadáver del comisario toda la noche pudimos salir a la mañana siguiente magullados y en calzones chicho no me habló en todo el camino cuando volví a mi casa encontré en mi cama las monedas ahí entendí todo yo no podía renunciar cuando quisiese quizás nunca podría hacerlo mi amigo chicho se volvió loco al poco tiempo una tarde yo había vuelto a casa y encontré todo revuelto y a mi mamá y a mis hermanitos llorando dijeron que el chicho había entrado como loco buscando oro y fue hasta mi pieza fui hasta allí la bolsa con oro y el hueso ya no estaban luego le dije a mi madre que todo iba a estar bien desde ese momento ya no hablé más con mi amigo busqué refugio en la fe poco a poco hice los estudios que me faltaban dejé las drogas hoy estamos bien gracias a Dios pude encontrar trabajo y saqué a mi familia de aquel barrio muchos años después ya junto a la iglesia volví al barrio para concientizar sobre las adicciones pregunté por ese que había sido mi amigo me dijeron que se había suicidado en extrañas circunstancias lo encontraron colgando de un árbol en el fondo de la casa en su pieza hallaron incontables cantidad de piedras que nunca supieron cómo o quién las puso ahí pregunté si había algo más me dijeron que no ahí supe que el hueso había desaparecido la muerte no sale gratis ni viene de paseo y si bailas con ella no vas a terminar el tango hasta que ella lo decida el pastor me dijo que aquello de usar el hueso de un fallecido se usa en muchos rituales para atraer la presencia de la muerte el empleado nunca disfruta los beneficios del trabajo porque puede volverse loco o no saber cuándo parar yo tuve la suerte de que mi desdichado amigo robase las monedas me liberé de la maldición todavía hoy tengo pesadillas ella asoma su mano por la ventana me invita a entrar donde está el oro y el hueso del muerto me invita a entrar allí en la casa de las cortinas rojas esta historia es real es real es real quédate con Héctor Rossi en 101.5 La Pop más historias en vivo está Micaela hola Micaela ¿cómo te va? buenas noches buenas noches Héctor ¿todo bien? bien, bueno bienvenida contame tu historia ¿por dónde va tu relato? muchas gracias bueno esto pasó cuando yo tenía seis años me acuerdo perfectamente que fue la primera vez que me pasó algo paranormal vivíamos en la casa de la ex pareja de mi mamá quien había fallecido pero con la actual pareja de mi madre me acuerdo que ese en ese día no había luz era un día muy de verano y bueno mi mamá estaba lavando la ropa en el patio y yo miro hacia adentro y pregunto que si la pareja de mi mamá que se llama Atilio había llegado a mi casa y le pregunto ¿ya llegó Atilio? y me dice no todavía está trabajando entonces yo le digo no puede ser acabo de ver a un hombre muy alto parecido a Atilio claramente para mí era él porque bueno es una cuestión de que yo niña pensaba ya que él había llegado y mi mamá me dice que no y cuando entra mi mamá y se fija no había nadie pero cuando se da vuelta ve la misma figura que yo y resultó ser el ex marido de ella que ya había fallecido que estaba merodeando o sea se comportaba como si estuviera vivo lo que vos viste no fue algo que te dio miedo sino una persona no, sí totalmente y no fue la única vez que apareció se nos apareció a todos en distintas circunstancias pero yo no sabía que era su ex pareja el padre de mi hermana más grande y un día me mostraron la foto donde había varias personas y yo le dije ese es el señor que apareció en mi casa qué impresionante che gracias Micaela por compartirlo con nosotros hoy te mando un beso un besito chau gracias cuánta gente que ahora está también del otro lado y como vos tal vez que naturalizas a ver ayúdenme a compartir el concepto la palabra no es normalizar porque la norma viene de lo que los hombres regulan la palabra es naturalizar creo que estamos todos invitados yo no sé si es después de la pandemia pero lo siento como una buena bisagra la pandemia creo que la pandemia del coronavirus más allá del pensamiento que tengas hay mucha gente que cree que las vacunas hacen mal yo no me quiero meter en esos quilombos que son para debatir pero no quiero hacerlo acá en la noche paranormal si quieren lo hacemos en mis redes sociales creo que la muerte en la pandemia que estuvo tan cerca todos perdimos a alguien o todos estuvimos asustados en algún momento o estuvimos enfermos creo que nos hizo dar un salto evolutivo algunos a otros no ahí tenés lo que está pasando en Rusia y Ucrania ¿no? pero me refiero al dolor de matar al hecho de seguir en guerra de seguir invadiendo de seguir matando pero al margen de eso la muerte estuvo cerca y hay mucha gente que empezó a despertar y que empezó a tener un despertar espiritual y después de la pandemia este programa existía antes de la pandemia pero a mí me tocó en plena pandemia de coronavirus yo no estaba acá en Pop estaba en Bebana en mi radio y mi radio estaba en mi casa o sea yo hacía aire desde mi casa no podíamos salir a ningún lado ¿te acordás? lo que me acuerdo es la cantidad de gente que me lo siguen agradeciendo hasta el día de hoy me tocó trabajar en Bebana que era te vuelvo a decir en mi casa haciendo el programa la noche paranormal pero después me iba a Canal 26 yo tenía un permiso especial y hacíamos la trasnoche 26 y yo no te miento la cantidad de gente que hoy por hoy me sigue agradeciendo por haber estado en la pandemia al aire porque muchos perdieron a un familiar o estuvieron muy complicados y creo que hubo un despertar espiritual un despertar paranormal y mucha gente acá hay dos criterios ¿no? a ver los comparto con vos y opina lo que quieras una de dos o bien estamos más despiertos y entonces esos eventos paranormales que antes ocurrían nos lo perdíamos nos los perdíamos y ahora después de la pandemia estamos tan atentos que no se nos pasan los vemos hacemos otra conexión punto uno si nosotros cambiamos punto dos me parece que el mundo también cambió y quizá las fuerzas del más allá los desencarnados ahora están más cerca están cotidianamente con nosotros pero real mira hoy me pasó algo paranormal yo les conté varias cosas acá en el programa que estoy escribiendo un libro que va a tener que ver con mis historias paranormales y también les conté sobre la muerte de mi papá y hay una secuencia de números el 555 que siempre me remiten a la hora en la que él murió que cada vez que yo estoy por tomar una decisión importante el 555 aparece no es casualidad yo me doy cuenta que es una señal de él que me dice sí y que interactúa conmigo en este mundo en este plano hoy a la tarde estaba dudando en qué fecha me iba a México porque no no quiero tomarme muchos días no quiero faltar muchos días a los trabajos porque es a fin de octubre la fiesta de Día de Muertos pero sí quería vivir quiero vivir la fiesta de Día de Muertos y el desfile de Carrosas se hace el 22 de octubre pero el Día de Muertos es el primero de noviembre o sea no me puedo ir dos semanas tenía que elegir o entre ir a ver el desfile de Catrinas de gente maquillada o vivir el Día de Muertos exclusivamente en México estaba en el debate y me pongo a hablar con Carmen Peña que ustedes la conocen mi amiga mexicana y me dice bueno elegí vos porque el desfile es más pintoresco más para los turistas pero el Día de Muertos real se vive en los cementerios el primero de noviembre le digo a ver déjame ver los pasajes y cuando veo el itinerario que me pasó la agencia de viajes el vuelo tomando la fecha para estar el primero de noviembre allá el vuelo de llegada a México llega el 28 de octubre a las 5.55 cuando veo el horario digo ya está acá está la respuesta otra vez el 5.55 otra vez mi viejo Día de Muertos él está muerto otra vez la sincronicidad o estos eventos que son paranormales para mí para mí es una señal de él no es casualidad justo tengo que decidir algo 5.55 listo voy para el primero de noviembre me pierdo el desfile de carrozas pero estoy el primero de noviembre allá voy a generar mucho contenido para mi canal de YouTube para arroba trasnoche paranormal pero también voy a a generar contenido para la pop para la noche paranormal acá en vivo desde allá con material con todo ustedes saben como me gusta laburar así que bueno como conclusión y reflexión de este bloque creo que todos vivimos todo el tiempo eventos paranormales que está bien naturalizarlos que no hay que asustarse que no hay que tomárselo ni en chiste ni con miedo esto es algo natural es bastante más profundo que contar historias de fantasmas me parece que que estamos en otro nivel que la noche paranormal es un lugar interesante importante de respeto mirá te voy a contar otra infidencia hoy hoy hablaba con alguien de acá de la radio que me contaba que que en el programa de José María el otro día hicieron una una noticia la del fin del mundo y José María me imitaba como cuando hablo cuando leo las historias y yo lo subía el reel a mi instagram porque me causó gracia bueno hoy hablábamos porque eh tienen ganas de hacer un segmento paranormal como en joda dentro del programa de José María y yo bueno le agradezco a la radio que me lo contó me lo consultaba a ver como como que me parecía y yo le decía a a la persona con la que hablaba hoy que yo me cago de risa ustedes saben también que yo actúo un montón y que y que entiendo perfectamente que tengo sentido del humor porque me río del primero que del que me río es de mí no nunca me lo tomaría personal ni me enojaría por eso pero si le le planteaba esto que lo voy a hacer al aire siempre con con el respeto de que no se sienta mal alguien que nos escucha no o sea a mí no me molesta que me imiten o que esta historia es real todo eso no me molesta para nada estoy recontra acostumbrado eh yo mi carrera empezó como imitador y y realmente eh creo tener un un buen sentido del humor pero con la noche paranormal me pasa algo particular primero eh creo que acá en el programa tenemos bien claro los climas ¿no? de cuando nos reímos por ejemplo al final en Maquinando o cuando rompemos y entra Macarena y nos reímos un rato y cuando volvemos al clima paranormal pero dentro del clima paranormal yo siento distintos climas en el programa cuando cuando a mí me toca actuar la historia donde sí obviamente actúo eh me meto en el personaje trato de jugar todo lo que aprendí como lo gustó de jugarlo con mi voz la interpretación y el esta historia es real yo sé que es grotesco yo lo hago a propósito es aprovecho para decirlo al aire porque muchas veces no esto no lo cuento yo lo hago a propósito es mi manera de romper el clima que que creo se genera cuando cuando me meto en el personaje y lo actúo del narrador de la historia el esta historia es real para mí es un sello es un gag es reírme de lo como locutor es reírme de ese locutor que es lo mismo que decían intrusos ¿no? la voz impostada eso que digamos es como reírse uno mismo en el sentido más amoroso de la profesión y el esta historia es real a mí también me causa gracia cuando lo escucho porque es como que entra como descolocado en realidad entraba descolocado al principio hoy ya es como una marca registrada de de las historias y a mí me gusta a mí me parece que es el momento de de descomprimir la historia te llevó a un a un lugar de tensión y y el esta historia es real es como ah terminó la historia y es un sello que uso a mí me gusta mucho como como productor más que como locutor como productor de contenidos como creador de contenidos me gusta mucho generar lenguajes de comunidad o sea que que quienes compartimos la noche paranormal entendamos el código por eso siempre uso las mismas frases ¿no? o sea nuestro ritual radiofónico esto es algo que a mí me parecía interesante usar la palabra ritual tan relacionada a lo esotérico dentro de este programa ritual radiofónico me parecía una buena combinación por eso en la artística del programa decimos ritual y yo lo digo también es algo que se me ocurrió un día este es nuestro ritual ¿no? y un montón de pavadas más que que pavadas no son pavadas las historias en primera persona me parece también una manera de 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 marcar la la diferencia historias reales el oyente es protagonista bueno son frases que a mí me gusta repetir porque en la repetición vos construís un vínculo con la audiencia con ustedes con vos vuelvo a lo de esta historia es real yo me río también de eso y el otro día cuando lo veía José María en el reel también me río porque me río de mí o sea claro así se me debe ver y bueno está todo bien pero hoy le planteaba a la persona de la radio que me contaba esta idea que yo no tengo ningún problema y también si necesitan mi voz para presentar la sección lo hago pero pero eso decía no quiero que nadie se sienta mal de la gente que nos escucha no me gustaría que alguien que escucha la noche paranormal sienta que que se están burlando de sus historias o sea es como eso y sé que José María es un número uno y lo van a saber lo van a saber englobar dentro de este concepto pero bueno se los quería compartir porque porque uno se puede hacer cargo de lo que le pasa a uno pero no de lo que le puede pasar a los demás y en eso soy súper respetuoso ustedes saben que acá no estamos hablando de historia de fantasmitas acá la gente llama y me emociono también porque a mí me pasa la gente llama y te habla de sus muertos entonces es un lugar de respeto para mí por eso voy a ir a México a vivir el día de muertos por eso quiero estar en México el primero de noviembre es una experiencia que me apasiona desde un lugar sobrenatural porque yo no soy mexicano o sea pero fui dos veces a ese país me gustó mucho siento una energía tan especial cada vez que estoy ahí pero tan especial y y realmente tengo la necesidad de estar ahí este año este que es un gran año para mí personal profesional es algo de agradecimiento quiero contarles a ustedes también sé que hay mucha gente que no tiene la posibilidad de viajar yo la tengo porque laburo y laburo un montón para poder ahorrar y hacer este viaje ya desistí de comprarme cosas desistí de querer comprarme de ahorrar para una casa ese tipo de cosas desistí y prefiero invertir el dinero en viajar y quiero viajar a México el primero de los viajes que tengo pensados y voy a salir en vivo desde un cementerio desde un panteón como le dicen ellos y voy a transmitir en vivo y bueno eso quiero que ustedes también sean parte quiero que sean parte en mi canal de YouTube voy a hacer mucho material ahora me quiero comprar una camarita para poder generar buen contenido nada les comento todo porque acá esto es así somos una comunidad verdadera gracias de verdad gracias por eso hay más historias Héctor Rossi en ciento uno cinco uno cinco la pop Héctor Rossi tiene la palabra seguí escuchando seguí escuchando la noche paranormal en ciento uno cinco la pop la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición bravo bravo bienvenidos a maquinando ¿cómo están? excelente porque para nosotros ya es nuestro último día de laburo bueno mañana venís a Ronnie yo siempre sí pero para vamos a tomar ay no vos tenés que irte al 26 sí hoy tengo que laburar querida mañana no el único día que podemos Mona vamos a tomar algo vamos hermosa la noche mañana viernes que no tenemos que laburar no no Héctor no no pero porque estamos acotados por tu programa de tele no tenemos no tenemos tiempo el sábado de la noche como vos salís con los del 26 y nos dejás a nosotras colgadas oh dios mío nosotras podemos hacer exactamente lo mismo viste que metió parque de diversiones sí ¿a vos te invitó? ¿a vos te invitó? al parque de diversiones no a mí tampoco bueno bueno te invitó a un hotel lo que pasa es que ¿a vos te invitó a un hotel? sí nos invitó a un hotel a mí tampoco tenés qué bárbaro ¿quieren decir? para para a vos te invitó ya la Mona la invito a lugares que a vos no pero por una cuestión de que la Mona tengo otra intimidad que la que tengo con vos qué intimidad tiene no fue de mis narices la misma que nos ponemos a valor el casting tuyo a las 2 de la mañana que me parece que vos no tenés nosotros con la Mona ya estamos en otro nivel no no me gusta esto que hagan grupito aparte son muchos años con Exo son muchos años que nos conocemos pero si te querés integrar a ese tipo de salidas yo no tengo problema yo tampoco pará a vos te invitó a la costa a mí no a mí sí a la Mona sí a vos te invitó a Bariloche a pasar por todo así la nieve no a mí sí me acabo de invitar a la Mona lo digo al aire a festejar Navidad en Nueva York ¿qué? no es una locura esto me encanta en mi cara empezamos a buscar historias paranormales sí qué lindo en los distintos hoteles pará porque somos como Ghostbusters tararara con Héctor soñados para todo el mundo pago yo pago yo mientras me doy cuero ¿qué pasa a mí? ¿quién no lo producí? Héctor yo no salgo en la puerta con nadie escuchar es un honor para mí es un honor para mí no me gusta para nada este maquinando cortalo estamos al aire amigo el honor es mío la cantidad de veces que la gente te viene a te viene a cerrar la puerta pidiendo pidiendo salir y a mí me aceptaste me escriben acá por Instagram pero a él lo aceptaste porque tiene poder en la radio no hay otros con más poder te olvidás Héctor llega a la radio hace no ojalá son años de amistad acá bueno no me gusta igual que celosa bueno chicos cállense ahora vamos a tener el foro pero esto no te jode el vestido todo no se puede yo ya me estoy haciendo el vestido para el Martín Fierro de este año este año vamos a estar nominados pero yo voy y voy a invitar a la mona sola y son tres lugares así que debería ir la mona la mona no puede ir e Iván Velasco entiendo yo tiene que ir la autoridad y sí el señor el señor operador que está hace más tiempo campañolo son tres lugares como hago son tres hay que yo digo yo tengo que ir seguro después los otros dos para mi la mona tiene que estar yo no puedo perder una amistad por un Martín Fierro por eso me deja ir a mi me deja ir a mi no pero no da presión esa mona yo sé de mi lugar se tira la moneda y se elige se ve y si no que vayan a otras conductoras que voy yo voy yo no no voy yo lo resolvemos rápido un oyente Mirian Arcerito está bien Mirian lo merece todo vamos Mirian hacete el vestido no la tacleo no voy yo esa lo hace en serio diabólica celosa bueno ¿qué tenemos hoy? este es el carazoncito tengo una oyenta muy especial que se llama Carola y que le vamos a predecir su vida básicamente con este test uy bueno muy bien hola Carola ¿estás ahí? hola ¿cómo andan? bien ¿cuántos años tenés Carola? sí está media fumada no estoy estoy muy arriba porque cumpleaños feliz hola Ecti hola Mona hola Ecti me gustó me gustó que te diga Ecti no le invitas a salir a esta también estás invitada querida estás invitada cuando quieras no Héctor bueno al Martín Fierro venís Carola bravo no que maquinando se puso media tóxica sí media te quedás corta en toda la vida ella es tóxica la amamos bueno Carola ¿estás lista para que te cambie la vida? estoy casi listo vamos a ver bueno este es el test del carazoncito versus se llama y tenés que elegir una de las dos opciones que te doy ¿sí? ¿estás lista? bueno es por tiempo preparados listo esto es mentira nunca más asado o milanesa juegue la gente en su casa asado nunca más sacar a pasear el perro o sacar la basura tiempo no sacar a pasear el perro nunca más fútbol o tenis tenis nunca más bailar o cantar no puedo no, no puedo porque hago las dos cosas juntas ¿y las haces muy bien? no, pero me divierto nunca más que te acaricien o acariciar acariciar nunca más te lo estás contestando enséñame nunca más que tus padres te vean teniendo relaciones o ver a tus padres teniendo relaciones no, no puedo no, no puedo bueno pasa cantar nunca más pasar un año con 40 grados o pasar un año con menos 10 grados menos 10 no cambiarte la ropa en un mes o no ducharte en un mes no cambiarme la ropa en un mes comerte un huevo podrido o beberte leche pasada qué asco ay no huevo podrido no sé tener siempre pesadillas o ver espíritus despierta ver espíritus despierta me encanta excelente es oyente de la noche paranormal sí tener más tiempo o tener más dinero más tiempo poder volar o ser invisible ser invisible bueno a ver a ver qué le salió acaba de terminar esto para alcanzame la calculadora un toque toma ahí va los compres carol bueno acá carola uy carola estás complicada nena carola dice que es una persona muy aguerrida que va para el frente pero no tiene sentido de la ubicación es la clásica que estaciona el auto y no sabe de dónde lo estacionó y que está por todo lo que hizo en el shopping buscando acá tu test también refleja que te comiste al novio de una amiga bueno quien no no eso nunca que no se banca los gatos y tiene un lunar en la axila es verdad todo lo que te dije carola la axila es casi no está en el hombro pero bueno cerca 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 de una la la kilo vamos bailar es la la